Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores Azcanovelas tu canal Apoyanos. Dentro del departamento de policía metropolitana, si no hubiera habido encanto de caballo, me temo que habría muerto de agotamiento anoche. Oboro Kitahara se sentó en su asiento y envió el manuscrito de Tsukin a Machida Sonoko, que ayer había estado en el estudio de enlatado durante una hora, luego cerró lentamente los ojos y suspiró suavemente. Sepa que una hora al aire libre equivale a un día en el estudio de enlatado. En otras palabras, desde anoche ha estado escribiendo el manuscrito de la novela durante todo un día. Siempre que tengas sueño, usa el amuleto del caballo para restaurar tu estado mental. En solo una hora en el mundo exterior, usó el hechizo del caballo casi 7 u 8 veces. Es solo tortura. Justo cuando Oboro Kitahara estaba apoyado en la silla y estaba a punto de empezar a pescar con el bolígrafo de la computadora, llegó una carta de respuesta de Sonoko Machida por teléfono. Machida Sonoko. Como se esperaba de ti, estos manuscritos se pueden guardar durante aproximadamente medio mes, recuerda escribir el próximo volumen lo antes posible. Esta mujer es realmente codiciosa. Al ver el mensaje enviado, los ojos de Kitahara Oboro se contrajeron y tachó su cuadro de diálogo. Fuera de la vista, fuera de la mente. Tirando el teléfono en su bolsillo, Kitahara Oboro ya tomó el bolígrafo de la computadora que estaba junto a la mesa y comenzó el trabajo diario de hoy. Mirando la mano izquierda que había comenzado a procesar el informe automáticamente, asintió con satisfacción. La pesca todavía depende de estas cosas. Después de pensar por un momento, Oboro Kitahara sacó un libro grueso de su bolsillo de cuatro dimensiones y lo colocó sobre la mesa. Atención posparto con Xanadus. Este libro es la recompensa que obtuvo al registrarse en su casa anoche. Solía pasar el rato aburrido en el trabajo. Y tal vez obtenga un Xanadu en el futuro, por lo que debe considerarse como una investigación por adelantado. Con cierta curiosidad, Kitahara Oboro abrió el libro sobre el cuidado posparto frente a ella. Siento que las recompensas otorgadas recientemente son cada vez más inapropiadas. El trabajo del departamento de policía metropolitana, si no hay caso, es generalmente muy pausado, es decir, cosas pequeñas como escribir informes todos los días. En una mañana, ya ha terminado todo el trabajo que hay que hacer hoy. El resto del tiempo lo pasa bebiendo té, tocando pescado y observando el cuidado posparto de Xanadu. Agregue algunos conocimientos extraños a su cabeza. 17. Aún queda una hora. Kitahara tomó un sorbo del té en la mesa, luego cerró lentamente el libro en su mano, miró la hora actual y susurró para sí mismo. Ya terminé de leer el libro que dibujé en mi mano, entonces, ¿qué debo usar para pasar el tiempo a continuación? Kitahara Oboro golpeó ligeramente la carpeta en el escritorio con la punta de los dedos y giró sus ojos marrones para mirar el paisaje fuera de la ventana. La ubicación de su departamento de búsqueda se encuentra en el tercer piso, por lo que el paisaje de abajo no está obstruido. Cuando me uní a la empresa por primera vez, elegí una ubicación cerca de la esquina y al lado de la ventana, lo que fue realmente un acierto. Tocar el pez en la esquina es lo menos probable de ser visto, sin mencionar que hay un gran chivakasunobu frente a él bloqueando su vista. ¿Qué? Justo cuando Kitahara Oboro acababa de tomar un sorbo del fragante té negro, la voz sorprendida de Megushisan se extendió repentinamente desde la oficina de policía a todo el departamento de búsqueda. Otro caso. La mano de Bei Yuanlong que sostenía la taza se detuvo un poco, y luego sus ojos se quedaron un poco sin palabras. Desde que Kudo Shinichi se convirtió en Conan, sabía que el departamento de policía metropolitana podría encontrar casos de asesinato todos los días. Pero no puedes venir todos los días cuando salgo del trabajo. Todavía falta una hora para salir del trabajo y resolverás un caso de asesinato, que está completamente retrasado. Y en este momento, Mumushisan abrió la puerta de su oficina y salió con una expresión solemne. Su mirada primero se fijó en Bei Yuanlong en la esquina y luego miró a las otras personas presentes. El Museo de Arte Medieval encontró un caso de asesinato. Ahora, hermano Bei Yuan y hermano Shiva, ustedes dos vengan conmigo. Como Satomiwako salió a inspeccionar y Takahitsutomu salió a manejar el caso, ninguno de los dos estaba en la oficina. Entonces Memushisan encontró directamente otro sustituto. Shiva Kasunobu. Sí, departamento de policía de Megure. Shiva Kasunobu rápidamente se puso de pie y respondió. Y detrás de él, Kitara Oboro también se levantó perezosamente, con un destello de luz en sus ojos marrones. ¿Galería de Arte Medieval? Si mi memoria es correcta, hay una alta probabilidad de que la policía salga temprano del trabajo esta vez. Compórtate bien, hermano Bei Yuan. Mumushisan se acercó, le dio una palmadita en el hombro y dijo con seriedad. Después de todo, este es un policía que logró resolver el caso bajo su mando. Debes saber que sin Kitara Oboro, el departamento de policía metropolitana confió completamente en el detective llamado Kudo Shinichi para ayudar a resolver el caso. Como resultado, el departamento de policía metropolitana en ese momento fue menospreciado locamente en los periódicos, y Kudo Shinichi también ganó el título de salvador del departamento de policía metropolitana. Es un honor para los detectives, pero una desgracia para ellos, la policía. Al pensar en esto, Mumushisan suspiró. Afortunadamente, ahora tienen a Oboro Kitara en el departamento de búsqueda, por lo que no serán tan descarados como para pedir ayuda a los detectives. Ya veo, departamento de policía de Megure. Al mirar a Mumushisan, que de repente parecía triste, Bei Yuan miró a Mumushisan y asintió levemente con una comisura de la boca torcida. Para ser honesto, la policía en Conan World es la peor que jamás haya visto. Los casos encontrados dependen completamente de detectives privados, y un departamento de policía metropolitana de Tokio en Nuoda está ciego en la escena del crimen. Museo de arte medieval. Un silbido crujiente sonó en la entrada de la galería de arte, y la policía que los seguía de cerca también colocó una cinta de advertencia en la entrada. Oboro Kitara siguió a Mumushisan y entró en la galería de arte frente a el pensativo. Oh, no es este oficial de policía Megure. Tan pronto como entró en la galería de arte, una voz familiar vino de no muy lejos, y Kogoromori con un traje azul caminaba hacia él con una gran sonrisa en su rostro. ¿Por qué eres tú otra vez? Mumushisan miró al familiar Kogoromori frente a él y preguntó en silencio. Había visto a Mori Kogoro en la escena del crimen tres veces seguidas. Kitara Oboro también miró a Conan, que no estaba muy lejos, y luego fijó su mirada en el anciano con traje y zapatos de cuero. Hola, soy el curador de este museo de arte, mi apellido es Ochiay. Y después de que el anciano notó al policía aquí, se acercó de manera tranquila y lo saludó suavemente. Director Ochiay, él es el asesino. Oboro Kitara miró al curador Ochiay, que estaba delgado frente a él y entrecerró los ojos ligeramente. Si el recuerdo en mi mente es correcto, el anciano frágil frente a mí es probablemente el asesino de este caso de asesinato en el museo de arte. Oboro Kitara miró al curador caballeroso y cortez Ochiay frente a él, y los vagos recuerdos en su mente se aclararon gradualmente. Era el anciano frágil frente a él que vestía al menos 40 jin de armadura de caballero, y podía levantar a un hombre gordo de 200 jin con una mano y clavarlo en la pared con una espada. Ochoay realmente merece ser un show a macho. Este tipo de fuerza no es algo que un anciano ordinario pueda poseer. Pero el asesino ya lo sabía. ¿Cuál es el modus operandi específico? Kitara se pellizcó levemente la barbilla, mirando fijamente el cadáver clavado en la pared con una espada larga. Oficial Mumu, se ha determinado la identidad del fallecido. Un policía de la sección forense sostenía la información recopilada en su mano. Se acercó y dijo. El difunto era el jefe del grupo Senson. Compró este museo de arte medieval hace medio mes. La causa de la muerte fue que fue atravesado por un cuchillo afilado en el cuello. Tenía dos heridas en el pecho que fueron cortadas por un cuchillo afilado. ¿Compraste este museo de arte hace medio mes? Megushisan inmediatamente miró al curador Ochiay a su lado e hizo una pregunta de rutina. ¿Entonces has encontrado algún rastro del prisionero? Todos han sido preguntados aquí, pero nadie ha encontrado al prisionero. El director Ochiay respondió. Departamento de policía de Mumu, hay una cámara antirrobo en la esquina, puede haber pistas del prisionero en ella. Chiba Kazunodu, quien estaba a cargo de verificar el entorno circundante, señaló la cámara oculta en la esquina y dijo. Hermano Beiyuan, ¿esperabas que nos encontráramos tan pronto? ¿Cómo está tu condición física? La última vez que te vi estabas en coma por tanto tiempo. Justo después de que Oboro Kitara terminara de examinar el cadáver, Conan, que estaba a un lado, se le acercó en algún momento y le preguntó en un tono infantil. Sin embargo, la mirada escondida bajo las gafas planas lo evaluaba cuidadosamente. Ha pasado media hora desde que Beiyuan recibió una aguja de anestesia por última vez, dejándolo inconsciente. Regresó a la casa del Dr. Ali especialmente e hizo varios experimentos consigo mismo. Sin embargo, el resultado de cada experimento es que se despertará en 10 minutos, y no hay señales de que exceda este tiempo. En otras palabras, no era el problema de su propia inyección de anestesia, sino el problema del propio Beiyuan. Estaría bien si fueran los problemas físicos de la otra parte, pero si fuera intencional, no significaría eso que él había estado expuesto. Pensando en esta posibilidad, Conan, que regresó a la casa del Dr. Ali, comenzó a sudar frío. Y ahora es el momento de verificar su conjetura. No me hables en ese tono. Muy asqueroso. Kitara lo miró disgustado. Sin embargo, no esperaba que la otra parte le preguntara la razón de su cuerpo, parecía que estaba realmente asustado ese día. Tengo buena salud, la última vez estaba sobrecargado de trabajo. Oborokitara frotó vigorosamente la cabeza de su perro, luego se dio la vuelta y entró en la sala de control. Si es posible, no quería ver a este estudiante de la muerte de la escuela primaria en absoluto. Sobrecargado de trabajo. Parece que no se dio cuenta de que usó una aguja de anestesia en él en absoluto. Conan suspiró aliviado cuando obtuvo la respuesta que quería y luego lo siguió rápidamente. Sala de vigilancia. En este momento, todos miraban la cámara de vigilancia en la pantalla, y la hora también se ajustó al momento en que mataron al jefe Sanson. En la sala de exposiciones originalmente vacía, el jefe Sanson entró lentamente, luego se quedó allí y miró su reloj, como si estuviera esperando a alguien. Y en este momento, la armadura de caballero de acero que estaba detrás de él se movió, y la afilada espada de caballero en su mano cortó el pecho del jefe Sanson. El jefe Sanson, que estaba herido, retrocedió presa del pánico y finalmente se apoyó contra la pared detrás de él, sin salida. Acercándose presa del pánico, Boss Sanson tomó el bolígrafo que estaba a un lado, arrancó una nota de la pared, escribió algo en ella con fuerza y finalmente arrojó el bolígrafo a la distancia. El caballero se acercó lentamente y finalmente le atravesó la garganta con la hoja afilada que tenía en la mano, clavándolo firmemente a la pared. Al ver esta escena, las caras de todos los presentes cambiaron repentinamente. Muy cruel. Mirando la escena de la sangre brotando, Kitara sacudió levemente la cabeza. Después de todo, también era la primera vez que entraba en contacto con este tipo de caso de asesinato, la última vez que lo encontró fue solo un caso de suicidio. ¿Qué te parece, hermano Beiyuan? ¿Has encontrado alguna pista? Mumu Shishan detuvo la pantalla de monitoreo, suspiró con impaciencia y luego le preguntó. Ya sé lo que dijo el asesino. Kitara asintió y respondió. Eh. Conan, que estaba a punto de escabullirse para obtener la nota del hombre muerto, se congeló en el lugar y miró a Borokitara aturdido. ¿Este tipo, encontró al asesino tan rápido? ¿Cómo puede ser? No puede ser lo mismo que un klemaori, es solo una suposición descabellada. Justo cuando Conan enterró su calumnia en su corazón, todos en la sala de monitoreo dirigieron su atención a Kitara Oboro. ¿Y qué, se ha encontrado al hermano Beiyuan, quien es el asesino? Cuando Mumu Shishan escuchó que habían encontrado al asesino, rápidamente preguntó. ¿El asesino es el director Ochiai, verdad? Kitara Oboro habló de una manera algo relajada. Era demasiado perezoso para jugar juegos de detectives ahora. La policía confía en la evidencia, no en las pistas, para arrestar a las personas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo ser un asesino? Incluso si quiero matar a alguien, no puedo usar una armadura para clavarlo a la pared. El curador Ochiai no pudo evitar dar un paso adelante, sin pánico en su rostro. Sí, él tampoco entendió este asunto. Pero, le he pedido a Chiba que busque tu armadura manchada de sangre. Si no pasa nada más, no has tenido tiempo de limpiar los restos de tu cuerpo por dentro. Dijo Kitara Oboro. Como oficial de policía, puede dejar que Chiba Kazunogu, que es solo el ministro de inspección, haga algunas cosas. La hora en que murió el difunto era las 4.30, y ahora son las 5, y solo ha pasado media hora. No importa cómo lo piense, es imposible limpiar el interior de una armadura. Residuos corporales, pruebas de ADN. Conan abrió mucho los ojos y murmuró para sí mismo. Nunca antes había visto a estos policías hacerse una prueba de ADN. Ve y ara, encontré la armadura manchada de sangre en el gabinete del señor Kubota. Y en ese momento, Chiba Kazunogu simplemente abrió la puerta de la sala de monitoreo y dijo. Ahora la evidencia es concluyente. Oboro Kitara miró al director Ochiha y que había bajado la cabeza, se rascó la cabeza y dijo. No importa cuánto lo ocultes, aún serás descubierto. Así es, maté a Senson, pero no me arrepiento. El curador Ochiha y respiró hondo y luego optó por no continuar con el sofisma. Mirando al director Ochiha y, quien estaba contando el motivo del asesinato, Kitara Oboro miró el reloj en su muñeca. Eran apenas las 5 y 40 de la tarde. Después de ocuparse del caso de asesinato, podría irse directamente a casa. Ahora que lo pienso, todavía llegaba 20 minutos antes. Ganado hoy. Oye, hermano Beyyuan, ¿qué significa el Kubota escrito en la nota en la mano del difunto? Conan tiró del doblarillo de su ropa y preguntó con curiosidad en el tono de un niño. Y al momento siguiente, sintió un puñetazo en la cabeza. Pequeño diablo, no me hables en un tono tan desagradable la próxima vez. Incapaz de soportarlo más, la boca de Kitara. Cortar, ¿qué? Conan miró la espalda de Kitara con ojos de pez muerto y frunció a los labios. Atrás han quedado los días de ser un detective. Sin él como detective, el departamento de policía metropolitana no sabría cuántos casos no se habrían resuelto. Silbido, ese tipo duele tanto. Conan maldijo para sus adentros mientras se frotaba la dolorida cabeza. Y después de que terminó la farsa aquí, Oboro Kitara también caminó hacia Megushisan, quien estaba ordenando a la gente que limpiara la escena del crimen. Chiba Kasunobu y Morikogoro también estaban a su lado. Beyyuan, eres realmente increíble. En contraste al asesino de inmediato, Kian Yeesen se acercó y no pudo evitar darle una palmada en el hombro, y luego preguntó con algunas dudas. Pero ¿cómo supiste que la armadura estaba oculta? ¿Lejos? ¿Qué pasa con la habitación de Kubota-san? Adivinar. Oboro Kitara sostuvo una paleta en su boca, se encogió de hombros y dijo. ¿Cómo lo supo? ¿No podía decir que había visto este episodio en su vida anterior, o sí? Bien hecho, hermano Beyyuan, ha hecho grandes contribuciones a estos casos recientes. Mumu Shisan suspiró aliviado, mirando al recién llegado frente a él con cada vez más satisfacción. Completa el informe cuidadosamente todos los días y tiene un talento extraordinario para resolver casos, aparte de ser un poco perezoso en los momentos normales, no tiene otras deficiencias. ¿Y qué tiene de malo ser perezoso, siempre y cuando puedas resolver el caso? Ahora que Kitara apoya a la cara del Departamento de Búsqueda del Departamento de Policía Metropolitana, esta buena semilla debe cultivarse en el futuro. Al pensar en esto, Mumu Shisan se acarició la barbilla y comenzó a pensar. Kitara Oboro, que no sabía que había sido cultivado, miraba pensativamente las obras de la Galería de Arte. Debido a que la escena se está limpiando ahora, Mumu Shisan no cerró el equipo directamente. Beyyuan miró la pintura al óleo artística titulada Castigo del Cielo frente a él, pensó detenidamente y susurró para sí mismo. Regístrese en el Museo de Arte Medieval hoy. Su registro diario generalmente se realiza cerca del final de la salida del trabajo. De lo contrario, sería un poco aburrido registrarse siempre en el mismo lugar. Lugar de registro de hoy. Museo de Arte Medieval de la Ciudad de Miwa. Recompensa. Capucha de Hijo de Platino. ¿Qué demonios? Oboro Kitara miró las recompensas que recibió hoy y suspiró con impotencia. Las recompensas son cada vez más extrañas. Ayer regalé una copia de cuidados posparto de Xanadu, y hoy me regalaron un casco de Hijo Platino. Entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Revisa el capó para ver los detalles. Después de estar en silencio por un rato, Kitara Oboro decidió ver primero la función de esta capucha. Capucha Hijo de Platino. La capucha hecha de la piel del joven hijo de Platino puede ocultar el verdadero rostro y la voz de uno. Al mismo tiempo, puede tener un cierto efecto disuasorio y burlón en las personas presentes. Este accesorio proviene del mundo de Elden Shrink. Es algo inesperadamente útil. Mirando la introducción detallada de los accesorios, Oboro Kitara pensó inconscientemente. Ser capaz de ocultar la cara y la voz de uno es una habilidad bastante buena. ¿Puedo preguntar si esta recompensa se saca o se deposita en el bolsillo de cuatro dimensiones? Depósitalo en el bolsillo de cuatro dimensiones para mí. Kitara murmuró suavemente. Disfrutemos de esta cosa fantasmal lentamente después de llegar a casa. Ahora que lo saco, me temo que llamará la atención de los demás. Hablando de eso, ¿es hora de salir del trabajo? Hay dos gatos esperando la cena en casa. Oye, es hora de que Bei Yuan cierre el equipo. Justo cuando bostezaba aburrido, Chiba Kazunogu, que ya se había ocupado de la escena, lo saludó y gritó. Veo. Bei Yuan long levantó la cabeza en respuesta, luego se puso de pie, estiró los hombros y caminó hacia la puerta. Cuando llegó esta vez, conducía su propio coche, es decir, no necesitaba volver al departamento de policía metropolitana con Chiba y los demás, simplemente conducía a casa solo. Ese oficial Bei Yuan. A solo unos pasos de Kitara Obscure, de repente escuchó una voz femenina clara y dulce que venía detrás de ella. ¿Mao Li Lan? Al escuchar esta voz familiar, Kitara Oboro se detuvo en seco y luego se volvió para mirar con sospecha. ¿Qué le pasa, señorita Mauri? Mirando a Mao Li Lan que estaba de pie detrás de él con una expresión vacilante, Kitara no pudo evitar preguntar. Oficial Bei Yuan, ¿puede darme su información de contacto? Mao Li Lan respiró hondo y luego dijo secamente. ¿Información de contacto? No esperaba que la razón por la que Mao Li Lan lo detuviera fuera esta. Kitara se sorprendió por un momento, luego asintió. Por supuesto, ¿quieres intercambiar buzones o línea? Esa, en realidad es mi amiga Sonoko que quiere tu información de contacto, así que por favor pregúntame. Mao Li Lan explicó con voz muy suave, tal vez porque temía que él no lo recordara, y dijo. Es la chica que estuvo conmigo en el día de San Valentín la última vez. Suzuki Sonoko, ¿también es codiciosa por su cuerpo? Al escuchar la explicación de Mao Li Lan, Oboro Kitara pensó rápidamente en el Suzuki Sonoko que conoció ese día, y las esquinas de sus ojos no pudieron evitar contraerse levemente. ¿Cómo es que después de convertirte en policía, todo lo que encuentras son personas que codician tu cuerpo? Si al oficial Bei Yuan le importa. Al ver que Oboro Kitara se quedó en silencio, Mao Li Lan dijo con cautela. No, no me importa, intercambiemos cosas primero, y luego empujas a la señorita Suzuki. Kitara Obscure apartó las complicadas emociones de su corazón, sacudió la cabeza y dijo. Simplemente sucede que puedo agregar a mis contactos algo vacíos. Y en este momento. ¿Qué están haciendo Xiaolan y ese tipo? Conan, que estaba siguiendo a Mori Kogoro, de repente vio a dos personas no muy lejos y pensó con algunas dudas. Inmediatamente después, vio que Xiaolan sacó su teléfono móvil de su cartera e intercambió miradas con Kitara Obscure. Espera, ese tipo de Bei Yuan no está intercambiando información de contacto con Xiaolan, ¿verdad? Conan, que quiso entender por un momento, inmediatamente cambió su rostro y rápidamente corrió hacia ellos. Como resultado, en dos pasos, sintió que le levantaban el cuello. Pequeño mocoso, solo quédate atrás obedientemente. Mori Kogoro dijo en un tono infeliz. Pero, pero Lan. Conan solo quería explicarse, pero descubrió que Mori Kogoro lo miraba con los ojos entrecerrados y su otro puño ya estaba levantado, por lo que inmediatamente cerró la boca sabiamente. Maldita sea, Kitara, bastardo. Oboro Kitara no notó la mirada hostil de Conan en absoluto, ya había intercambiado la información de contacto de los dos. Disculpe, oficial Bei Yuan. Mirando los contactos adicionales en su teléfono móvil, Mao Lilan frunció los labios con una leve sonrisa y dijo con voz clara y dulce. Después de todo, lo quería para Suzuki Sonoko, y estaría bien que Kitara Oboro rechazara directamente a un extraño que no conocía muy bien. No es nada, es solo un asunto trivial. Kitara Oboro apagó la pantalla de su teléfono móvil y dijo perezosamente. De todos modos, es solo un método de contacto, y acabo de agregar dos nuevas estudiantes de secundaria a mis contactos. Pensándolo de esta manera, mis contactos parecen ser estudiantes de secundaria, excepto Machida Sonoko. En este momento, los hermosos ojos de Mao Lilan sin darse cuenta recorrieron su teléfono móvil y los ojos parpadearon levemente. Ese colgante de conejito rosa es tan lindo. ¿El oficial Kitara todavía tiene este pasatiempo? No pudo evitar pensar en su corazón. Entonces iré primero, y la señorita Maury debería regresar rápidamente. Después de guardar el teléfono, Kitara la saludó con la mano, dio media vuelta y salió de la galería de arte. Después de subir a su auto, sacó un cigarrillo de su bolsillo para reemplazar la piruleta que se había comido. Entonces, ahora es el momento de ir a la tienda de conveniencia y comprar ingredientes para la cena. Kitara Oboro, que ya había saludado a Mecusi-san con anticipación, condujo su propio automóvil y salió del Museo de Arte Medieval mientras pensaba. 18. Estaba oscureciendo y las farolas de ambos lados de la calle también se encendían tenuemente. Interior de una tienda de conveniencia en Miwacho. Oboro Kitara tomó una caja de carne Wagyu de alta calidad del estante y la arrojó a la cesta de la compra sin siquiera mirar el precio. Ahora no es tan pobre como cuando llegó por primera vez hace un año. Vive todos los días en un apartamento en ruinas y tiene que hacer un presupuesto cuidadoso para cada comida. Desde que se publicó la copia de Sucking, a Oboro Kitara casi nunca le ha faltado dinero. Después de todo, fue la tercera novela ligera más vendida del año, y el dinero que ganó fue suficiente para que le durara toda la vida. Sin mencionar que todavía recibe el salario del departamento de policía metropolitana todos los meses. Se compran los ingredientes y luego necesito comprar comida para gatos de alta gama para Xiaomi. La pequeña Dora realmente se preocupa por Xiaomi. Oboro Kitara recordó lo que Doraemon le había pedido que hiciera antes de salir de la casa, arqueó las cejas levemente y luego caminó hacia el área de mascotas. Sin embargo, ¿podría ser, Kitara o Boro? Cuando se abrió la puerta automática de la tienda de conveniencia, Miwako Sato, quien tomó una canasta de compras de la recepción, entró al área de compras cuando vio una figura familiar acercándose a ella. Pensó con cierta incertidumbre. Buenas noches, Sato-senpai. Mirando a la heroica mujer con cabello corto frente a ella, Kitara se oscureció por un momento, luego agitó su mano para saludar. Es realmente Bei Yuan. Buenas noches, no esperaba encontrarme con usted en la tienda de conveniencia. Miwako Sato respondió con una sonrisa en su rostro. Entonces pareció recordar algo, y sus ojos se iluminaron gradualmente. Acabo de enterarme del departamento de policía de Mumu que resolviste otro caso de asesinato esta tarde. Es realmente asombroso, Bei Yuan. Miwako Sato mostró una gran sonrisa y no pudo evitar alabar. Es solo un poco de suerte. El modus operandi del asesino no es profesional. Kitara negó con la cabeza y dijo. Después de todo, el director Ochiha y no tenía la intención de lidiar con la armadura en absoluto, por lo que tomó directamente una fuerte evidencia física. En cuanto al razonamiento, por favor, si tiene suficientes pruebas, puede arrestar a la gente. ¿Qué razonamiento hay? Es demasiado modesto. Está bien que te llamen suerte una o dos veces. Has podido encontrar al asesino con precisión en tres casos consecutivos. Miwako Sato le dio unas palmaditas en el hombro con una sonrisa y dijo. Ya que trajo a este recién llegado del mismo departamento de policía para participar en el caso. Cada vez que puede encontrar la verdad del caso con precisión, esto no es algo que pueda explicarse por suerte. El caso fue resuelto principalmente por Chiba y la policía. ¿El mayor Sato también vino a comprar los ingredientes para la cena? Oborokitara miró la cesta de la compra que tenía en la mano, que estaba llena de verduras, así que cambió de tema y preguntó. Si continuaba charlando sobre este tema, estimó que Miwako Sato podría charlar con él durante mucho tiempo. Sí, mi madre de repente dijo que quería comer sukiyaki, así que me llamó para comprar ingredientes. Miwako Sato dijo impotente. Obviamente terminó el trabajo del día con gran dificultad, y lo llamaron nuevamente antes de que se sentara durante cinco minutos después de regresar a casa. Es realmente atormentador. Después de quejarse un poco, Miwako Sato lo miró con curiosidad y dijo. Entonces, también saliste a comprar ingredientes. Bueno, acabo de terminar de comprar y ahora voy a comprar algo de comida para gatos. Kithara asintió y dijo con una ligera sonrisa. ¿Comida de gato? Tengo tanta envidia. También quiero criar un gato, pero desafortunadamente mi casa es un departamento y mi madre no me permite criar uno. Al mencionar a los gatos, los ojos morados de Miwako Sato se iluminaron, y frunció a los labios ligeramente después de hablar y dijo. ¿De qué tipo de mascotas estás hablando si ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo? La apariencia de Sato Senpai, es bastante linda. Mirando a Miwako Sato con una cara imperturbable, Oborokita Aura pensó inconscientemente. A pesar de que ya tiene 28 años, todavía parece un niño. Siempre se siente como si estuvieras pensando en algo descortés. Consciente de la mirada de Kithara Oboro, Miwako Sato se inclinó ligeramente hacia adelante y lo miró con los ojos entrecerrados. La señorita Sato es mi mayor más respetada, ¿cómo podría pensar en algo descortés? Kithara negó con la cabeza, no pudo evitar dar un paso atrás y dijo en voz baja. Solo me pregunto si debo invitar al señor Sato a visitar mi casa. Mi gato puede jugar baloncesto, ¿quieres venir a ver? ¿Almeja? Miwako Sato no pudo evitar mirarlo en blanco y dijo un poco sin palabras. ¿Cómo puede haber un gato que pueda jugar al baloncesto? Incluso si quieres mentirle a una chica, tienes que pensar en una mejor razón. No, ya no eres una niña a tu edad. Kithara pensó en silencio en su corazón. No se atrevió a decir esto, porque podría ser sancionado por Iron Fist si lo decía. Pero, su gato realmente puede jugar baloncesto. Después de todo, es un gato robot del siglo XXII. Por cierto, Bei Yuan vive cerca de aquí. Miwako Sato tomó una caja de chibatofu, giró la cabeza y le preguntó pensativamente. Sabía que Oboro Kithara vivía en el pueblo de Miwa, pero no sabía exactamente dónde. Bueno, mi casa está en Miwacho 2, Chome 8, y está muy cerca de la tienda de conveniencia aquí. Kithara Oboro asintió levemente y respondió con una voz algo descuidada. Como era un colega que trabajaba juntos en el departamento de policía metropolitana, dijo directamente la dirección de su casa. ¿No es necesario que des la dirección con tanto detalle? Miwako Sato sacudió la cabeza con impotencia y luego dijo con un toque de sutileza en su tono. Ni Chome, recuerdo que el vecindario parece ser un área rica, ¿verdad? De todos modos, ella ha vivido en Miwatoun durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, conoce la situación en el área de 2, Chome. Todos ellos son grandes villas, una zona rica y merecida. Solo hay unas pocas villas en ese lugar. Kithara Oboro respondió sin pensar. Desafortunadamente, él era uno de esos pocos. Oboro Kithara estaba recogiendo la comida para gatos frente a él mientras conversaba con Miwako Sato detrás de él. También compró casi todas las verduras. Cascabel. Justo cuando Miwako Sato tomaba un paquete de hongos shiitake, el teléfono en su bolsillo sonó agradablemente. Déjame llevarlo por ti. Mirando a Miwako Sato, que no podía prescindir de su mano, Kithara Oboro se acercó y tomó la cesta de la compra que llevaba. Gracias, es mi madre llamando de nuevo. Miwako Sato le dio las gracias, luego levantó el teléfono y lo miró, con una mirada de disgusto en su rostro. Oye, mamá, ¿hay algo más que quieras comprar? Miwako Sato contestó el teléfono y preguntó. Ya lo compré, y ahora me estoy preparando para pagar e irme a casa. ¿Qué? No quiero ir, aún no he cenado, así que no tengo tiempo para encontrarme con mi cita a ciegas. ¿Cita a ciegas? Al escuchar esto, Oboro Kithara inconscientemente miró a Miwako Sato, que estaba rechinando los dientes. En términos de apariencia y figura, Sato Miwako no es inferior a las estudiantes de secundaria en absoluto, y también es conocida como la flor del departamento de policía metropolitana en el departamento de policía metropolitana. No esperaba que su familia instara a un Sato tan mayor a ir a una cita a ciegas. Pensándolo detenidamente, no parece haber nada malo, después de todo, este año ya son 28. Mientras Oboro Kithara seguía pensando alocadamente, Miwako Sato colgó el teléfono con enojo. Realmente, cada vez que salgo del trabajo, me dará muchos problemas. Quejándose a sí misma, tomó la cesta de la compra que le entregó Oboro Kithara y suspiró con impotencia. ¿Se instará a señor Sato a ir a una cita a ciegas? Kithara levantó las cejas ligeramente y preguntó con un toque de burla en su tono. Pregunta a sabiendas, ¿no escuchaste todo ahora? Miwako Sato se frotó la cabeza con disgusto. Ella no es muy consciente de su propio comportamiento. Desde el punto de vista de Sato Miwako, Kithara Oboro es un hermano menor y menor que es 8 años menor que ella. Hacer algunos movimientos íntimos no es intencional. Así es, ya tienen 28 años. Frotando las comisuras de la boca de Kithara Oboro, murmuró para sí mismo en voz baja. ¿Qué dijiste? Miwako Sato puso un poco de fuerza en su cabeza y lo miró peligrosamente. No, no dije nada. Kithara negó con la cabeza. Mirando a la conocida Kithara Oboro, Miwako Sato resopló suavemente y dijo en un tono melancólico. Es suficiente leer esos informes de autopsia todos los días, así que todavía hay tiempo para ver a esos hombres que están en citas a ciegas. Realmente te envidio. No tienes que preocuparte de que tu familia te anime a ir a una cita a ciegas a una edad tan temprana. Mientras decía eso, miró a Bei Yuan con envidia en sus ojos. De hecho, después de todo, soy el único en mi familia. Kithara Oboro asintió con la cabeza. Oye, ¿tus padres no viven contigo? Miwako Sato se quedó atónita por un momento y preguntó con desconfianza. Pensó que Bei Yuan Yu salió a comprar verduras, como ella, y su madre la obligó a preguntar. No esperaba cocinar solo. Mis padres no están en este mundo. Kithara Oboro arregló un poco su lenguaje y luego respondió. ¿Eh? La sonrisa en el rostro de Sato Miwako se congeló, sus ojos lavanda temblaron levemente y un sentimiento de culpa creció gradualmente en su corazón. ¿Por qué te preguntas tal cosa? Sentir lástima. No es nada, ya me acostumbré. Oboro Kithara miró a Miwako Sato, quien bajó un poco la cabeza, se tocó la punta de la nariz y dijo. No estaba mintiendo. En cuanto a cómo Miwako Sato lo entendió, eso era asunto suyo. La atmósfera entre los dos se volvió algo silenciosa. Miwako Sato no pudo evitar frotarle la cabeza con las manos, la fuerza ya no era tan dura como al principio, sino muy suave. Ese Sato Senpai, si no vas a pagar la cuenta, serán las 7 de la noche. Sintiendo la sensación de caricias proveniente de su cabeza, los ojos de Kithara o Boro se quedaron un poco sin palabras y recordaron. Si no vuelves, los dos gatos de la casa se morirán de hambre. Vamos. En respuesta, Miwako Sato se rió, luego recogió su cesta de la compra y caminó hacia el mostrador en la puerta. Frente al viento ligeramente frío de la noche, los dos salieron juntos de la tienda de conveniencia. Miwako Sato arrojó todas sus compras en el asiento del pasajero del Mazda rojo, luego se apoyó en la puerta del auto y miró a Oboro Kithara. Ve Yuan, si tengo tiempo, iré a tu casa a cuidar al gato, recuerda entrenarlo bien. Miwako Sato dijo con una sonrisa, sin esperar su respuesta, se sentó en el auto y cerró la puerta. Esto cuenta como aprovecharse de la simpatía del mayor Sato. Mirando la figura del auto rojo que se alejaba, Kithara negó con la cabeza, las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Olvídalo, déjala en paz. De todos modos, su gato puede jugar al baloncesto y es bienvenido cuando quiera. Pensando en esto, también encendió el motor y condujo así a su casa. Ciudad Flor de Arroz, 2, Chome. Ya estoy de vuelta. Oboro Kithara sostuvo los ingredientes comprados en una mano, empujó la puerta frente a él con la otra mano y caminó lentamente hacia la entrada. Miau. Ah, Xiaomi, no corras. Cuando su voz cayó, hubo un sonido ruidoso en la sala de estar, y un gato títere blanco como la nieve con el mismo cuerpo salió corriendo rápidamente, medio en cuclillas en el piso de madera del corredor, con un par de ojos de zafiro inclinados para mirar. Con él, y seguido por la figura regordeta de Doraemon, que parecía tropezarse con el umbral y se tumbó en el suelo porque estaba demasiado impaciente. Huele. De verdad, no puede ser más cuidadoso. Kithara Oboro, que se había cambiado las zapatillas, se acercó impotente y lo ayudó a levantarse con cierta dificultad. Aunque Doraemon parece pequeño, en realidad pesa unos asombrosos 129,3 kilogramos. Si duermes con él por la noche, es posible que algún día mueras aplastado. Todo es porque Xiaomi corrió. Doraemon se frotó la cabeza dolorida y no pudo evitar quejarse en voz baja. Es completamente porque no prestaste atención a la parte inferior de tus pies. Las comisuras de la boca de Kithara se torcieron ligeramente, pensando internamente. Toma, esta es la comida para gatos de alta calidad que quieres, ve y ayuda a Xiaomi a abrirla. Oboro Kithara sacó un paquete de comida para gatos de alta gama de la bolsa de conveniencia, se lo entregó a Doraemon y luego se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Vale. Doraemon tomó la comida para gatos y luego levantó a Xiaomi, que todavía abostezaba en el suelo. No se te permite correr por la sala de estar en el futuro, o te lastimarás fácilmente. Doraemon no pudo evitar suspirar al sentir el dolor en la cabeza. Maullar. Xiaomi entrecerró sus ojos azules y asintió, luego se frotó la cara con cariño. Me pica, mi. Miau. En la sala de estar. La olla colocada en el centro de la mesa se ha vuelto humeante y el agua hirviendo está dando vueltas constantemente. La carne Wagyu y el aroma ligeramente picante flotaban alrededor, y Doraemon preparó los platos y los palillos desde el principio y se quedó junto a la olla. Xiaomi está medio acostada en el sofá, disfrutando de su propia comida para gatos de alta gama. Efectivamente, es más fácil hacer una olla caliente Wagyu. Oboro Kitara miró la olla caliente con un fuerte aroma frente a él y asintió con satisfacción. Con la bendición de su cocina LB5, no importa lo que cocine, no será desagradable. Dimdon. Se oyó un timbre de luz en el teléfono. Erna y lo envió. Mirando las noticias en la pantalla, Kitara no pudo evitar levantar las cejas. Nakano Nino. Buenas noches, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo estuvo su día? Kitara pensó por un momento, luego comenzó a responder. Kitara Oboro. No está mal, también resolví un caso de asesinato en la tarde. Nakano Nino. No estás hablando del caso del Museo de Arte de la Ciudad de Miwa, ¿verdad? ¿Por qué sientes que te has encontrado con muchos asesinatos recientemente? Incluyendo el caso de suicidio en el apartamento de Okinoyoko y el caso de asesinato del día de San Valentín, Kitara Oboro ya se había encontrado con tres casos en solo una semana. Oboro Kitara. Tal vez sea porque cierto dios de la muerte está vagando por Miwa Toun. Por cierto, ¿cómo te fue en tu examen de hoy? Kitara recordó vagamente que Nino se había dicho a sí mismo que habría un examen hoy y que si bajaban las calificaciones del examen, se vería obligado a buscar un tutor. En ese momento, también recomendó a Little Doraemon. Nakano Nino. Si no hay accidentes, mi padre nos encontrará un tutor después de que salgan los resultados en unos días. Nakano Nino. Cuando llegue el momento, contaré con Little Doraemon no olvides decirme que lo ayudaremos a comprar Dorayaki. Al ver las noticias detrás de Nakano Nino, Kitara Oboro inconscientemente miró a Doraemon. ¿Ah sí, qué pasa? Al notar su mirada, Doraemon preguntó con algunas dudas, sosteniendo los palillos en su mano. ¿La pequeña Dora está interesada en ser tutora? Kitara Oboro dijo con una comisura de la boca ligeramente levantada. ¿Maestro privado? Doraemon parpadeó, luciendo un poco aturdido. Dado que Little Dora es del siglo XXII y es un robot de crianza, debería estar bien guiar a los estudiantes de secundaria en sus estudios, ¿verdad? Preguntó Kitara pensativamente. Sí, está bien, pero ¿no sería bueno tener un robot de crianza como tutor? Doraemon se rascó las orejas y dijo vacilante. No te preocupes, ya hice un trato con Nino, no les importará en absoluto. Kitara sacudió la pantalla de Chad de su teléfono móvil y dijo con una leve sonrisa. En cuanto al padre de los quintillizos Nakano, fueron Nino y los demás quienes los persuadieron. ¿Entonces la persona que quiere enseñar es Nino? Al escuchar este nombre familiar, Doraemon se congeló por un momento y preguntó sorprendido. Todavía es muy familiar con Nakano Nino, después de todo, se la puede ver en la puerta de casa todos los fines de semana. Para ser precisos, son los quintillizos de la familia Nakano. Eres responsable de enseñar a cinco de ellos a aprender. Nino también dijo que todos los días compraré Dorayaki para recompensarte. Kitara Obscure señaló el historial de Chad en el teléfono y dijo, Dorayaki. Al escuchar estas tres palabras, Doraemon inmediatamente se volvió enérgico. Rápidamente golpeó su pequeña campana con su pequeña mano redonda y dijo solemnemente, no te preocupes, déjamelo a mí, es solo el conocimiento de la escuela secundaria de este siglo, es muy simple para mí. Es realmente fácil de comprar. Al ver a Doraemon motivado, Oboro Kitara no pudo evitar reírse. Después de la cena, Oboro Kitara simplemente tomó un baño caliente y luego regresó a su habitación con una botella de Coca-Cola helada. Acostado en la suave cama, también revisó los mensajes de su teléfono móvil. Al chatear con Nino hace un momento, Kitara Oboro descubrió que había algunos mensajes enviados por otras personas. Ese fue Xiasikyu Shiyu preguntándole sobre el diseño de personajes de la novela ligera. Kitara Oboro pensó cuidadosamente en la información sobre Kaito Kuroba, luego escribió y respondió, ya estaba esperando la expresión de Kuroba Kaito cuando vio esta novela ligera. Debe ser interesante. Y del otro lado, zumbido. El sonido vibrante del teléfono móvil hizo que Kasumiga Oka Shiyu detuviera sus dedos largos y delgados que estaban escribiendo rápidamente en el teclado. Sus hermosas pupilas rubíes miraron levemente al remitente de las noticias. Oboro Kitara. Al ver este nombre, las comisuras de la boca de Kasumiga Oka Shiyu se curvaron inconscientemente y un toque de alegría apareció en sus ojos rojos. Finalmente volví a mi mensaje. Si no tomo la iniciativa de enviarle un mensaje, me temo que la mayor Beiyuan olvidará su información de contacto en un rincón. Como escritora de novelas ligeras especializada en romance, Kasumiga Oka Shiyu cree firmemente en una verdad. En el amor, la vacilación será un perdedor. Finalmente respondió a mi mensaje, mayor. Xiasi Kyushiyu miró las noticias desde el teléfono móvil, con una sonrisa feliz en la comisura de la boca, y luego se estiró ligeramente, mostrando vívidamente su figura curvilínea. Entrecerró sus ojos rojos, luego desbloqueó la pantalla del teléfono y miró el mensaje enviado por Kitara Oboro. No es más que responder a sus preguntas sobre el diseño del personaje anterior, como la identidad del héroe y los antecedentes familiares, e incluso un mayordomo omnipotente. Mirando las noticias en line, Kasumiga Oka Shiyu se tocó suavemente el labio inferior con las yemas de los dedos blancos y una sonrisa de interés apareció gradualmente en la comisura de su boca. Aunque la respuesta de Kitara Aruka fue sobre el escenario de esta novela ligera, parecía que dos autores aburridos estaban discutiendo técnicas novedosas. Pero, esto es solo el comienzo de conversar con él. Después de todo, aparte de esta novela ligera sobre Kaitou, se puede decir que no tiene otra intersección con Oboro Kitara. Y si quieres hacer una estrategia, solo puedes comenzar con esta novela ligera. Al pensar en esto, las piernas levantadas de seda negra de Xiasikyu Shiyu temblaron lentamente, sus ojos rojos parpadearon ligeramente y luego sus dedos presionaron ligeramente el teclado del teléfono. Este accesorio para la cabeza es tan chic. Oboro Kitara miró la capucha de Platinum Son colocada sobre la mesa y se dijo a sí mismo sin palabras. Ahora entendía lo que el sistema entendía por disuasión y ridículo. Parece un extraterrestre, no es de extrañar que la gente común no se asuste cuando lo ven. Sin embargo, la habilidad de este casco se ve bien. Ocultar el rostro y la voz, no es una versión simple del disfraz y el cambio de voz, pero no tan diversa. Parece que se puede usar cuando se hacen cosas en el futuro. Kitara se frotó la barbilla y no pudo evitar pensar. Dim-don. Justo cuando estaba pensando en la función de la campana, el teléfono móvil colocado junto a la mesa sonó de repente. No cinco minutos después de que se envió su mensaje, hubo una respuesta en line. Como la pantalla no estaba apagada, Oboro Kitara vio la respuesta enviada por Kazumiga o Kashiwa de un vistazo. Xiasi Kyushiyu. Como se esperaba de Sr. Kitara, incluso el diseño de personajes y el fondo se hicieron con mucho cuidado. Es realmente un talento envidiable. ¿Es esto un cumplido para él? Kitara levantó las cejas ligeramente y golpeó ligeramente la mesa con los dedos, sintiendo un poco de duda en su corazón. Aunque no sé por qué esta hermana mayor es diferente de lo que vio en su vida anterior, esta Kazumiga o Kashiwa se siente bastante bien. Después de todo, él no es una especie de sacudida de M. Pensando en esto, Kitara Oboro también tomó el teléfono, pensó por un momento y comenzó a responder. Oboro Kitara. ¿Dónde? Son solo algunas configuraciones simples. El contenido más importante de la novela todavía se deja a la señora Kazumiga oka. Después de responder, Kitara Oboro miró el último mensaje enviado por la otra parte. El diseño de personajes y la configuración de fondo, siguió el módulo de Kuroba Kaito. Por supuesto, para evitar algunos problemas innecesarios, algunas configuraciones fueron revisadas y enviadas a Kazumiga o Kashiwa. Por ejemplo, al igual que Kaito Kid, la misteriosa organización que buscaba a Pandora Ruby, no le contó a Kazumiga o Kashiwa sobre esta parte. Y el principal punto de venta de esta novela ligera es escribir sobre el romance diario entre Kaito y su novia de la infancia. Puede considerarse como el tipo en el que el profesor Ksiashishi es bueno. Ksiashiki Ushiyu. El mayor Kitara es humilde, si no hay ayuda del mayor, no podría escribir esta novela ligera por mí mismo. Ksiashiki Ushiyu. Sin embargo, si quiero escribir un tipo de amor, siempre me siento un poco angustiado. Y del otro lado. Ksiashiki Ushiyu extendió su mano para enviar las noticias frente a él, luego tomó un sorbo del café solo a su lado. Un fuerte sabor amargo se extendió por su boca, pero Kazumiga o Kashiwa no parecía sentir ninguna amargura, y las comisuras de su boca delinearon gradualmente un hermoso arco. Mayor Bei Yuan, te molestaré para que muerdas el anzuelo ahora. Mirando la lectura que apareció en line, Kazumiga o Kashiwa respiró hondo y un rastro de nerviosismo apareció involuntariamente en su delicado rostro. La frecuencia de temblores de las largas piernas de seda negra debajo de la mesa también aumentó ligeramente. Después de casi un minuto, su tan esperada respuesta finalmente llegó con el sonido nítido del teléfono móvil. Kitara o Goro. La señora Kazumiga o Kano escribió novelas románticas antes, así que no deberías preocuparte. Pues enganchado. Al ver la respuesta que esperaba, los ojos rojos de Ksiya Sikyushiyu se iluminaron ligeramente. Luego presionó rápidamente las teclas del teclado del teléfono. Ksiya Sikyushiyu. Mi conocimiento superficial y mis rutinas sobre el amor se han agotado durante mucho tiempo en el último libro Metrónomo del Amor. Si sigo usándolo en esta novela ligera, los lectores se resistirán fácilmente. Ksiya Sikyushiyu. Si quieres continuar escribiendo romances interesantes, debes encontrar la manera de conseguir materiales. Kazumiga o Kashiwa. Hablando de eso, Mayor Kitara, ¿tienes tiempo para el fin de semana? Después de enviar estos tres párrafos de mensajes, Ksiya Sikyushiyu detuvo sus delgados dedos, tomó el café negro a un lado y tomó un gran sorbo. Luego apoyó tranquilamente su barbilla, esperando la carta de la otra parte. Después de enviar estas palabras, el Mayor Beiyuan debe haber adivinado lo que quise decir, ¿verdad? Ksiya Sikyushiyu pensó inconscientemente. Kitara o Goro. ¿El fin de semana, tal vez tengo tiempo? Es bueno tener tiempo. Ksiya Sikyushiyu sonrió e ignoró el signo de interrogación detrás. De todos modos, en esta noticia, ella solo escogió los puntos clave. Ksiya Sikyushiyu. Entonces, Mayor, ¿puedes ir a recolectar materiales conmigo? Después de todo, es imposible encontrar materiales de amor interesantes por ti mismo. Dentro del dormitorio en el segundo piso de la casa de Beiyuan. Punto punto punto. Al ver el mensaje enviado por Kasumiga o Kashiiyu, las comisuras de la boca de Kitara o Goro se torcieron. Resulta que también eres codicioso de mi cuerpo. Si no entendiera el significado de las palabras de Ksiya Sikyushiyu, habría vivido en vano durante tantos años. Din Don. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje del otro lado. Kasumiga o Kashiwa. Todo esto es para completar el trabajo, Senpai. Se trata de terminar el trabajo. Kitara sonrió levemente y sacudió la cabeza. Luego escriba la respuesta. Oboro Kitara. Entonces el domingo estará bien, no debería haber nada que hacer ese día. Cinco segundos después de que se envió el mensaje, llegó la respuesta. Ksiya Sikyushiyu. Está bien, Mayor Kitara. El martes, el tiempo estaba un poco sombrío. Ksiya Omi, aquí está el desayuno de hoy. Con un traje negro, Kitara Oboro se puso en cuclillas en el suelo, con un recipiente lleno de comida para gatos en la mano, y le dijo a Ksiya Omi, que estaba medio acostada en el sofá. Miau. Ksiya Omi dejó escapar un grito de alegría, sus orejas esponjosas temblaron ligeramente y, cuando se acercó, saltó del suave sofá al suelo y caminó hacia el cuenco del gato con pasos elegantes. Mirando a Ksiya Omi que ya había desayunado, Kitara Oboro asintió con satisfacción. Entonces iré primero, pequeña Dora, no olvides preparar el plan educativo para Nina y los demás. Está bien, lo entiendo. Al escuchar las instrucciones de Kitara Oboro, Doraemon, que todavía estaba desayunando, levantó la cabeza y respondió. Cuando la puerta se cerró, Bei Yuan miró el cielo oscuro cubierto de nupes e inconscientemente entrecerró los ojos. El clima de hoy es realmente adecuado para ir a trabajar y dormir. Como pescador calificado, no pudo evitar pensar. Departamento de Policía Metropolitana. Son solo tres minutos antes de que llegue tarde, como se esperaba de mí. Recién llegado al piso de su oficina después de tomar el ascensor, Kitara Oboro miró su reloj con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sato Senpai realmente vigila la puerta todos los días. Tan pronto como caminó hacia la oficina del primer departamento de búsqueda, Oboro Kitara vio a Miwako Sato apoyada contra la puerta sosteniendo una hoja de asistencia y no pudo evitar suspirar en su corazón. Desde que ingresó al trabajo hace tres días, Miwako Sato, a quien se le controlaba la asistencia casi todos los días, se quejó de algunas palabras. Se ha convertido en un hábito. Sato Senpai, buenos días. Kitara Oboro se acercó lentamente y saludó con una leve sonrisa. Ah, buenos días Bei Yuan. Miwako Sato frunció el seño, miró el reloj que tenía en la mano, luego asintió y sonrió en respuesta. Etcétera. Parece haber algo mal con Sato Senpai. Kitara Oboro, que acababa de entrar en la oficina, se detuvo y miró a Miwako Sato, que todavía estaba comprobando la asistencia detrás de él con algo de sorpresa. Parece estar atrapado aquí hoy. Kitara miró su teléfono móvil, la hora en él era exactamente la hora del trabajo. Es realmente extraño, no recibí una lección de Sato Senpai hoy. No puedes hacer eso anoche, ¿verdad? Kitara pensó pensativamente. ¿Qué pasa, Bei Yuan? ¿Por qué no te apuras y te vas a trabajar? ¿Todavía tienes un informe final que escribir hoy, no? Mientras estaba parado allí meditando, Miwako Sato, que venía por detrás, le dio una palmadita en el hombro y le recordó amablemente. Si el departamento de policía de Megure te ve así pronto, te educaré de nuevo. Ya veo, Sato Senpai. Kitara Oboro asintió y luego caminó hacia su asiento. La actitud de Sato Senpai de hoy hacía él es realmente mala. Sentado en su asiento, tenía algunos pensamientos sutiles en su corazón. Es realmente extraño que no haya recibido algunas quejas de la señorita Sato hoy. Chiba Kazunogu, que estaba sentado al frente, no pudo evitar girar la cabeza y le dijo, con un toque de sorpresa en su tono. Sí, yo también soy raro. Kitara Oboro inconscientemente asintió y murmuró suavemente. Aunque estaba haciendo frente a esto en los labios, ya tenía una conclusión en su corazón. No fueron nada más que las palabras que dije anoche lo que despertó la simpatía de Miwako Sato. Esto es realmente, no está mal. Al menos si te quedas atascado en el futuro, señor Sato no debería darte una lección. Pensando en esto, Oboro Kitara sacó el lápiz de la computadora de su bolsillo de cuatro dimensiones y golpeó la punta del lápiz en la carpeta sobre el escritorio. Comience a prepararse para escribir su propio informe de cierre. Ayer fue con Chiba y Kazunobu al caso del asesinato, por lo que ambos tuvieron que escribir un informe de cierre del caso y entregárselo a Mumu Shisan. Para los policías que fueron a llevar el caso, el informe posterior sobre el caso fue simplemente una tortura en el trabajo. Porque es una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, para Oboro Kitara, no fue diferente del informe habitual. De todos modos, no necesita escribirlo él mismo, el lápiz de la computadora lo hará automáticamente. No es más que ocupar una de sus manos. Bien, ahora empieza a pescar. Mirando el bolígrafo de la computadora que ya había comenzado a escribir, Kitara Oboro ya apoyó su mejilla con una mano y se giró ligeramente hacia el lado de la ventana, tratando de que los demás no vieran su rostro. Inmediatamente después, Kitara Obscure cerró lentamente los ojos, preparándose para dormir bien por la noche. El cielo sombrío estaba cubierto de nupes oscuras y ráfagas de viento fresco soplaban a través de la calle. Hace un poco de frío. Bei Yuan, que acababa de quedarse dormido por un rato, entreabrió sus ojos perezosos y miró la costura lateral de la ventana. Había una pequeña brecha allí, y el viento frío y aullador entraba a raudales por la brecha, soplando sobre él. TSK, olvidé cerrarlo cuando salí a manejar el caso ayer por la tarde. Kitara Oboro Bostezoy casualmente se estiró para cerrar la ventana. Luego miró los documentos en el escritorio, y ya había 4 o 5 informes de casos completos sobre ellos. Esta eficiencia es realmente rápida. Kitara miró la hora, solo había pasado media hora. Levantó la cabeza y miró a Chivakasunobu frente a él. En este momento, la otra parte todavía se rascaba la cabeza mientras escribía el informe de cierre de ayer, luciendo muy ocupado. La velocidad a la que siento que hago las cosas es un poco exagerada. Kitara pensó para sí mismo. Achoro. En este momento, Kitara Obscure no pudo evitar estornudar y de repente sintió frío por todas partes. Parece que se ha volado demasiado lejos. Justo cuando Oboro Kitara tomó un pañuelo y lo limpió, Miwako Sato, que pasó en algún momento, se detuvo. ¿Qué pasa, Beiyuan? ¿Usted tiene la gripe? Miwako Sato preguntó con cierta preocupación. No, me acabo de resfriar. Al escuchar la voz de preocupación proveniente de su oído, Beiyuan se sorprendió un poco, luego agitó la mano y dijo. Cuida tu cuerpo, ¿y si te resfrías? Miwako Sato no pudo evitar frotarse la cabeza y dijo con un suspiro. Ahora sabe que Oboro Kitara vive solo, y si se resfría, nadie puede cuidarlo. ¿Cómo te sientes, eres como mi madre? La boca de Kitara Oboro se torció. Desde lo sucedido anoche, ha notado que Miwako Sato lo trata de manera completamente diferente. Sin embargo, tal Sato Senpai es bastante gentil. Voy a patrullar afuera. Si no te sientes bien, ve a ver a un médico. Te daré licencia por enfermedad. Después de que Miwako Sato terminó de hablar en voz baja, regresó a su lugar con una pila de documentos en los brazos. Niña Kitara, ¿cuándo te encontraste con la señora Sato? Tan pronto como Sato Miwako se fue, Chibakasunobu no pudo evitar darse la vuelta, bajar la voz y preguntar con una cara llena de sorpresa. ¿Qué es ligar? El mayor Sato y yo somos inocentes, no difundas rumores. Al escuchar las palabras de Chibakasunobu, Kitara lo miró sin palabras. Si esta frase es escuchada por Miwako Sato, me temo que morirás en el acto. Vamos, he estado aquí durante tantos años, pero nunca había visto a la señorita Sato tratar a alguien con tanta ternura. Sigues siendo el primero. Kian Yee-san agitó la mano, luego señaló en silencio con el dedo índice y dijo en voz baja. Y mira, todos esos hombres en la clase de búsqueda te persiguen. Mirando en la dirección que Chiba y San señalaron, Kitara Oboro instantáneamente sintió que algo andaba mal. En la enorme oficina, los ojos de casi todos los hombres estaban fijos en él, los ojos aterradores parecían tragárselo vivo. ¿Qué les pasa a estos tíos de mediana edad? Las esquinas de los ojos de Kitara Obscure no pudieron evitar temblar. Mira, esta es la voluntad del departamento de policía metropolitana. Chiba Kazunobu le dio unas palmaditas en el hombro y dijo en voz baja. ¿Sato Senpai es tan atractivo? Es solo una conversación, y mucha gente lo está mirando. De hecho, es la flor de la policía del departamento de policía metropolitana. Kitara Oboro respiró hondo y se volvió directamente hacia la ventana. La evasión es vergonzosa, pero útil. Al darse cuenta de la vista que se desvanecía levemente detrás de él, no pudo evitar respirar aliviado. Estos tíos solteros dan demasiado miedo. Mayor Chiba, recuerde entregar su informe después de que termine de escribirlo. Dormiré un rato. Mirando el clima sombrío afuera, Oboro Kitara volvió su rostro hacia Chiba y Shinobu y susurró. Hace un tiempo tan bueno que es una pena no poder dormir. Solo en este momento me llamarás mayor, ¿y no te habías dormido hace un momento? Después de escuchar las palabras desde atrás, Chiba Kazunobu dijo con impotencia. No puedo evitarlo, todavía tengo sueño, te entregaré el informe del caso, por favor, esta es la única solicitud en mi vida. Tu solicitud de por vida es realmente barata. Aunque habló con desagrado, Chiba Kazunobu se dio la vuelta y tomó su informe final. Hay que decir que Beiyuan procesó estos informes muy rápido. Mirando el informe completo escrito en su mano, Chiba Kazunobu inconscientemente lo pensó. Tarde. El clima sombrío solo duró una mañana. Cuando se acercaba la noche, la puesta de sol ardiente tiñó gradualmente el mar de nupes en el cielo, que se veía hermoso. Kitara Oboro ya se recostó tranquilamente en la silla detrás de él, sosteniendo un teléfono móvil en la mano, respondiendo al mensaje de Kazumiga o Kashiyuu. Se trata del escenario de la novela ligera. Oboro Kitahara. Vamos, espero con ansias el momento en que el profesor Ksia Shisi lo publique. Después de responder esta oración, Oboro Kitahara guardó su teléfono, tomó el té negro humeante en la mesa y tomó un sorbo. Termine el trabajo por la mañana y comience el ocio por la tarde. Si no encuentra casos a menudo, este tipo de vida es realmente bueno. Al pensar en Conan, que se había vuelto más pequeño, Kitahara Oboro suspiró. Es un raro buen humor, y pensar en ese mocoso lo destruye todo. Falta media hora para que salga del trabajo. Mirando el despertador colgado en la pared, Kitahara apoyó la barbilla con aburrimiento, golpeando rítmicamente los dedos sobre la mesa. Cuando las personas no tienen nada que hacer, siempre sienten que el tiempo pasa muy lentamente. Sistema, regístrese hoy en el departamento de policía metropolitana. Después de pensarlo, Kitahara dijo suavemente. De todos modos, cuando llegaba a casa, iba a la tienda de conveniencia a comprar algunos ingredientes, y solo había unos pocos lugares donde podía registrarse. Es mejor registrarse en el departamento de policía metropolitana. De todos modos, aquí también hay un Doraemon. Mientras su voz caía, el sonido del sistema también lo siguió. Lugar de registro de hoy. Tokyo Warning Hall. Recompensa. Asina Swordsman Ship. Bueno, aquí hay algo bueno esta vez. Al escuchar la recompensa detrás, el dedo de Kitahara golpeando la mesa se detuvo de repente y sus ojos marrones se iluminaron ligeramente. Verifique los detalles de la recompensa. Dijo Kitahara Oboro. Esgrima de Weiming Liu. Creada por Jake Sin, el espadachín del país de Weiming, Weiming, esta esgrima nació en una lucha desesperada. Las habilidades con la espada provienen del mundo de Sekiro. Atención, esta habilidad con la espada es un accesorio especial y es propensa a la fatiga mental durante el uso. ¿Quieres usarla ahora? ¿Hay algún artículo especial de Asina Ryu esta vez? Después de que Oboro Kitahara leyera la introducción, las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. Esta no es la primera vez que obtiene accesorios especiales, su cocina LB5 y sensor de araña son todas habilidades especiales. No está en uso por ahora. Kitahara Oboro se negó suavemente. El que ha utilizado este tipo de apoyos naturalmente sabe lo que significa el agotamiento mental. Después de todo, una gran cantidad de conocimiento desconocido de repente se vertió en mi mente, por lo que no es de extrañar que no esté cansada. Pero, esta es la primera vez que obtengo el conocimiento del maestro espadachín sobre el manejo de la espada. Después de salir del trabajo, ¿todavía tienes que comprar un cuchillo? Kitahara tomó un sorbo de té negro, pensando para sus adentros. La salida del trabajo de hoy sigue siendo muy tranquila. No fue como hace unos días cuando sucedió un caso de asesinato justo antes de salir del trabajo. Mayor Takagi, nos vemos mañana. Oboro Kitahara saludó a Takahitsutonu que estaba en la puerta y salió por la puerta de la oficina con una piruleta morada en la boca. Bei Yuan siempre es tan impaciente. Takagi ya solo quería responder, pero vio una figura entrando al elevador. Hablando de eso, ¿por qué no le preguntas a Bei Yuan sobre su relación con la señorita Sato mañana? Pero esto no es bueno. Takagi de repente recordó lo que sucedió en la mañana y pensó con una expresión algo enredada. Pueblo de las flores de arroz. Erchome, Bafandi. Ya estoy de vuelta. Kitahara Oboro abrió la puerta y gritó como de costumbre, luego colgó su traje negro en la percha, se puso las pantuflas y caminó hacia la sala de estar. En la sala de estar en este momento, Doraemon se concentraba en escribir algo en el escritorio, mientras que Xiaomi se apoyaba en él con una cara satisfecha. Esto es, un plan educativo. Kitahara Obscure miró más de cerca con curiosidad, un destello de claridad brilló en sus ojos. Está escrito todo sobre planes de educación, y se puede ver que la pequeña Dora es muy trabajadora. Oye, ¿qué hay de cenar esta noche? Doraemon dejó el bolígrafo en su mano pequeña y redonda, luego levantó la cabeza y preguntó expectante. Tengamos un almuerzo rápido esta noche. Todavía tengo algo que hacer esta noche, así que no voy a cocinar por ahora. Oboro Kitahara le entregó el vento de Anguilla a Dora y luego lo saludó con la mano. Iré primero al segundo piso. Recuerda cerrar la puerta con llave cuando duermas más tarde. Veo. Doraemon asintió y respondió. Entonces, es hora de usar la habilidad con la espada de Asina. Oboro Kitahara subió las escaleras, un destello de expectativa brilló en sus ojos marrones. En el dormitorio del segundo piso. U, es hora de usar las habilidades con la espada de Wei Mingliu. Después de cerrar la puerta de su propio dormitorio, Kitahara se sentó en la suave cama, una luz brilló en sus ojos marrones y murmuró suavemente. Para evitar la fatiga mental por un tiempo, se sentó deliberadamente en la cama. También sacó el amuleto de caballo que dibujó la última vez en su mano, por si acaso. Sistema, usa la habilidad con la espada de Asina. Kitahara dijo suavemente. Usando accesorios especiales. Asina es Warsmanship. Cuando el sonido del sistema resonó en sus oídos, al momento siguiente, Kitahara Oboro sintió que muchos recuerdos extraños aparecían repentinamente en su mente. Los movimientos de Wei Mingliu llegaron como una marea, haciéndolo apretar los dientes inconscientemente. Cortar una palabra, ascender por la carpa, descender por la carpa, la espada secreta Wei Mingliu. Slash, estas habilidades perfeccionadas entre la vida y la muerte quedaron grabadas en la memoria de Kitahara Oboro. Efectivamente, este tipo de accesorios especiales metió por completo todas las habilidades contenidas en su cabeza. El último cocinar LB5 fue igual que ahora. Pasó cerca de media hora. Esas habilidades desconocidas que vinieron una tras otra finalmente fueron completamente aceptadas por él. El manejo de la espada de Asina, ¿por qué todavía tienes las habilidades de los petardos y las lanzas cruzadas? Al recordar los movimientos de Wei Mingliu, el rostro de Kitahara Oboro estaba exhausto, las esquinas de sus ojos se contrajeron levemente y pensó en silencio. Siempre siento que tú, el Juggernaut, no hablas en serio. Olvídalo, usemos el encanto del caballo para restaurarlo primero. Al pensar en esto, Kitahara Oboro apretó el amuleto del caballo en su mano, y el patrón del caballo grabado también emitió un destello de luz. Cuando el hechizo del caballo hizo efecto, sintió que la leve sensación de hinchazón en su mente se desvanecía instantáneamente, y la expresión cansada de su rostro también desapareció. Esta cosa es realmente fácil de usar. Lanzando suavemente el talismán del caballo en su mano, Oboro Kitahara pensó con algo de alivio. No importa cuán cansado esté, puede restaurar su espíritu de inmediato y no hay efectos secundarios. Pensando en esto, no pudo evitar tener una idea audaz en su corazón. Pero desafortunadamente, no hay sujetos experimentales ahora. Kitahara negó con la cabeza y dejó atrás esos pensamientos impuros, luego se levantó de la cama y se estiró un poco. Sin embargo, la habilidad con la espada de Wei Ming Liu contiene demasiadas cosas. Acercándose a la ventana, Kitahara Obscure tomó un sorbo del té caliente sobre la mesa y se dijo pensativamente a sí mismo. Los movimientos de Ming Liu y grabados en su cabeza no son solo esgrima. Además, están las pistolas de crucigramas, las habilidades de los petardos y la producción de pólvora, hay tantos aspectos involucrados que sorprende. Pensé que solo tenía una técnica de espada, pero no esperaba tantas cosas con ella. Aunque las armas de fuego se han eliminado durante mucho tiempo en esta era, no es imposible reemplazarlas con armas de fuego modernas. Ahora tengo una habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. La excelente habilidad con la espada de Wei Ming Liu, junto con el sensor de araña, la fuerza combinada de los dos no debe subestimarse. Esto es realmente bueno. Kitahara se frotó la barbilla, pensando con la comisura de la boca levantada. Parece que tengo que ir a comprar un taidao después de salir del trabajo mañana. Regresó a toda prisa esta noche, y solo después de llegar a casa se dio cuenta de que se olvidó de ir a la tienda de cuchillos. Solo puedo probar los movimientos de Wei Ming Liu mañana. Pensando en esto, Kitahara Oboro se dio la vuelta y se acostó en la suave cama, tomó el teléfono celular que había dejado junto a la almohada y lo miró. Con la apertura de la pantalla, también hay una notificación de nuevo amigo en la barra de notificación de mensajes de arriba. Fue enviado hace 20 minutos. En ese momento, todavía estaba recibiendo el manejo de la espada de Wei Ming Liu, por lo que no notó el sonido de notificación de su teléfono móvil. Es Sonoko Suzuki. Mirando la nota enviada por la notificación del amigo, un destello de claridad brilló en los ojos de Kitahara. Le dio a Mao Lilan su información de contacto hace dos días, pero Suzuki Sonoko solo la agregó ahora. Después de pensarlo, Kitahara accedió a la solicitud de amistad de Sonoko Suzuki. Con una ligera presión del dedo, había otra estudiante de secundaria en su página de contacto vacía. ¿Cómo sientes que cada vez hay más chicas en Tulain? Kitahara tocó la punta de su nariz, pensando algo sutil en su corazón. Entre sus contactos actuales, a excepción de los dos colegas masculinos Takahit Tsubasa y Chiba Kazunodu, los demás son todas mujeres. Tres minutos después de que se aprobara la solicitud de amistad, llegó un mensaje de Sonoko Suzuki. No es más que un saludo normal y preguntar si todavía se recuerda a sí mismo. Después de una breve charla con Suzuki Sonoko, Kitahara Oboro encontró una razón para terminar la conversación. A juzgar por la frecuencia del enérgico envío de mensajes de Suzuki Sonoko, se estima que si seguimos charlando con ella así, puede que no sea hasta las 12 de la noche. Todavía tiene que ir a trabajar mañana por la mañana, por lo que no tiene tiempo para charlar con las estudiantes de secundaria por la noche. Al pensar en esto, Kitahara Oboro Bostezo. El día siguiente. El sol de primera hora de la mañana era muy suave, no tan sombrío como ayer. Oboro Kitahara eligió un conjunto de ropa casual informal del armario para reemplazar el traje negro que usaba en el trabajo. El departamento de policía metropolitana no tiene requisitos estrictos de vestimenta para las personas en el departamento de búsqueda. Después de todo, estos policías criminales pueden salir a la calle para ser policías de paisano en cualquier momento. Mientras el Porsche estacionaba lentamente en el estacionamiento, Oboro Kitahara caminó hacia el vestíbulo del departamento de policía metropolitana con una expresión tranquila en su rostro. Oh, ¿no es este Bei Yuan? Es realmente raro encontrarte en la puerta del departamento de policía metropolitana tan temprano. Justo cuando caminaba hacia la puerta del salón, se escuchó una voz burlona con una sonrisa en su oído. Al escuchar esta voz, Kitahara Obscure giró la cabeza con impotencia y miró a la mujer que estaba a su lado con un traje de tráfico azul cielo, con una sonrisa maliciosa en su rostro exquisito. Era Yumi Miyamoto, un oficial de policía de la sección de control de tránsito del departamento de tránsito del departamento de policía metropolitana. Una persona divertida a la que le gusta burlarse de las generaciones más jóvenes. Mayor Miyamoto, todavía quedan siete minutos antes del trabajo. ¿Existe la posibilidad de que llegue tarde? ¿Jugaste al Mahon toda la noche ayer? Mientras hablaba, reveló un par de ojos de pez muerto y miró a Miyamoto Yumi. No me mires así, ¿y quién te dijo que jugué al Mahon toda la noche? En su último año, Miyamoto Yumi gritó con enojo. Ella cruzó las manos frente a su pecho, se inclinó ligeramente hacia adelante y lo miró con ojos insatisfechos. No refutas en absoluto lo de ti mismo jugando al Mahon. El mayor Sato me dijo, entonces, ¿el mayor Miyamoto tiene algo más que hacer? Kitara miró su reloj y preguntó un poco descuidadamente. Si continúa, llegaré tarde. Tsk, la relación entre Miyamoto y tú es realmente buena. Miyamoto Yumi chasqueó los labios, luego entrecerró los ojos y miró a Kitara Oboro, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas, y preguntó en voz baja. ¿Hay una beca en el departamento de policía metropolitana esta noche? ¿Quieres? No quiero. Antes de que pudiera terminar de hablar, Kitara Oboro se negó directamente. Es broma, desde que se unió al departamento de policía metropolitana, ha participado en ocho becas realizadas por Miyamoto Yumi en solo un mes. Fue un poco novedoso al principio, pero luego me di cuenta de que era una pérdida de tiempo. Además, tampoco le interesaban esas chicas del Ministerio de Comunicaciones. Los jóvenes no pueden interrumpir los discursos de los mayores. Miyamoto Yumi dijo ferozmente con ira. Sin embargo, al momento siguiente, ella tiró de la esquina de su ropa y dijo en un tono lamentable. Por favor, si puedes venir o no es realmente importante para mí. Si no vienes, esas chicas del Ministerio de Comunicaciones tampoco van a participar. ¿Tu mujer es realmente voluble? No. Hazca novelas si ves resubido esta novela en otro sitio es que lo subieron sin ningún esfuerzo. Ya veo, ¿qué hora y dónde es esta noche? Mirando el ascensor que llegaba gradualmente, Kitara Oboro suspiró y se comprometió. Aunque llegar tarde no le importaba en absoluto. Pero solo siendo abrazado por Miyamoto Yumi todo el tiempo, sería problemático ser visto por otros después de salir del ascensor. No quería tener ninguna relación extraña con este señor Miyamoto amante de las bromas. HMPH, sabía que estarías de acuerdo. Miyamoto Yumi estaba encantada, con una sonrisa triunfante en su rostro, y luego soltó lentamente su brazo. A las 7 en punto de esta noche, nuestro departamento de transporte lo estará esperando en el Isakaya en Kabato, y le enviaré la dirección cuando llegue el momento. Miyamoto Yumi agitó el teléfono móvil en su mano y dijo con una voz un poco larga. Oh, es cierto. Miyamoto Yumi se tocó el labio inferior con la punta de los dedos, inclinó la cabeza y le dijo. Tu departamento criminal te lo dejará a ti. Etcétera. Al escuchar las palabras detrás de ella, Kitara Oboro tuvo un mal presentimiento en su corazón. Todavía no los has invitado, ¿verdad? Adivinaste bien, pero es una pena que yo, mayor, no tenga buenas recompensas para ti. Miyamoto Yumi bostezó mientras hablaba, y algunas lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Tuve mucho sueño después de jugar al Mahon toda la noche ayer, y tengo que ir a la oficina para recuperar una buena noche de sueño, así que te lo dejo a ti. Después de terminar de hablar, Miyamoto Yumi lo saludó con una sonrisa y rápidamente salió del ascensor abierto, dejando solo una espalda con uniforme de policía azul cielo. Tengo muchas ganas de encerrar a esta mujer con malos intereses y entrenarla. Kitara respiró hondo, pensando maliciosamente. La puerta de la oficina del departamento de búsqueda. Buenos días, Takagi Senpai. Tan pronto como Kitara Oboro se acercó a la puerta de la oficina, vio a Takagi Wataru sosteniendo una hoja de asistencia. Buenos días, Bei Yuan. Takagi levantó la cabeza y respondió, luego miró su reloj. Efectivamente, faltaban dos minutos para la hora de ir a trabajar. No esperaba que señor Takagi verificara la asistencia hoy. Kitara Oboro entró en la oficina y dijo con una leve sonrisa. La señorita Sato fue al departamento de policía de Megure, así que déjame estar aquí por ella por un tiempo. Takagi sostuvo la hoja de asistencia en su mano y dijo en un tono relajado. Así que eso es todo, por cierto, ¿el mayor Takagi está interesado en participar en la beca de esta noche? Bei Yuan asintió vagamente, luego le preguntó con una sonrisa. Han pasado por este tipo de amistad muchas veces. Entonces, cuando escuchó sobre la amistad, Takagi Tsubasa probablemente también entendió que Kitara Oboro frente a él podría ser detenido por Miyamoto Yumi como mensajero. ¿Sigues siendo amigo de la gente del Ministerio de Comunicaciones esta vez? Para confirmar su suposición, Takagi preguntó con desconfianza. Excepto por el Ministerio de Comunicaciones de Miyamoto Senpai, probablemente no hemos tenido ninguna amistad con otros departamentos. Kitara se encogió de hombros y dijo. ¿Qué te parece? ¿Señor Takagi irá esta noche? Vamos. Takagi dudó por un momento, luego asintió. Compañerismo de señor Miyamoto, realmente no te pierdes todo el tiempo. Oboro Kitara miró a Satoshi Takagi, quien asintió, y dijo algo con un pequeño suspiro. Fue allí dos veces seguidas y se sintió aburrido. Pero Takagi Wataru era diferente. Cada vez que Miyamoto Yumi venía a buscar amistad, siempre estaba ahí. Pensando en esto, Kitara Oboro lo saludó con la mano y luego regresó lentamente a su asiento. Pero Takagi She, que se quedó en su lugar, sacudió la cabeza con impotencia. Si no fuera por la posibilidad de que Miwako Sato apareciera en la amistad de Yumi Miyamoto, no habría asistido a ese tipo de fiesta. Chiba, ¿estás interesado en participar en la beca de esta noche? Sentado en su asiento, Oboro Kitara preguntó a Chiba y Shin frente a él. Es una beca otra vez, olvídalo, no iré esta vez. Al escuchar la voz desde atrás, Chiba y Shinobu negaron con la cabeza apresuradamente y optaron directamente por negarse. Si tiene tiempo para socializar, también podría haber más dramas especiales en casa. Hablando de eso, parece que deberías ir de patrulla hoy, ¿verdad? Chiba Kazunobu miró al perezoso Kitara Oboro y se lo recordó. ¿Es mi turno? Kitara levantó las cejas, sacó su teléfono móvil y lo miró. Hoy es miércoles, y efectivamente le toca a él salir a patrullar las calles. Es realmente aburrido estar en la oficina todos los días, y no está mal salir a tocar pescado. Pensando en esto, Kitara Oboro se puso de pie y le dijo a Chiba Kazunobu al frente. Entonces me iré primero, por favor ayúdame a hablar con Sato Senpai. Después de hablar, iba a ir al vestíbulo de abajo a buscar las llaves del coche patrulla. Sin embargo, tan pronto como Kitara Oboro dio un paso desde el asiento, sintió que sus hombros estaban presionados. No eres el único que patrulla hoy, pero yo estoy contigo. La voz refrescante de Sato Miwako vino desde atrás, le dio unas palmaditas en el hombro a Kitara Oboro y dijo. ¿Sato Senpai también irá? Después de escuchar lo que dijo Miwako Sato, la sonrisa de Oboro Kitara se congeló en la comisura de su boca. Es hora de bajar y obtener la llave, Bei Yuan. Miwako Sato, que caminaba al frente, le recordó. Ya veo, Sato Senpai. Kitara respondió débilmente. El sol de la mañana era muy brillante, brillando a través de la ventanilla del coche en el Kitara Oboro de aspecto perezoso. Estaba sentado en el asiento del copiloto en este momento, mirando aburrido las bulliciosas calles de Tokio. Obviamente, solía ir de patrulla solo, porque de repente se convirtió en dos personas hoy. Y con él estaba Miwako Sato. Ahora no puedo ir al café a pescar. Oboro Kitara miró de reojo a Miwako Sato, que conducía el conductor principal, pensando con pesar en su corazón. Al parecer, al darse cuenta de los ojos que venían de su costado, Miwako Sato giró la cabeza y sonrió levemente. ¿Qué pasa? ¿No estás acostumbrado a salir conmigo? ¿Cómo podría ser? Es un honor para mí poder inspeccionar con señor Sato. Kitara se encogió de hombros y dijo suavemente. Después de todo, hay tanta gente en el departamento de búsqueda, solo que coincidió con el tiempo de patrulla de Miwako Sato. Hasta ahora, aún recuerda los ojos celosos que podían devorar a la gente detrás de él cuando salía de la oficina. Realmente puedes hablar finalmente sé por qué Yumi tiene que arrastrarte a una amistad hoy. Miwako Sato no pudo evitar reírse. Fui completamente arrastrado. Kitara se apoyó contra la ventana del auto y dijo sin palabras. Hablando de eso, Miyamoto Senpai también invitó a Sato Senpai a ir con él, ¿verdad? Preguntó pensativo. Después de todo, nunca le mencionó a Miwako Sato que quería unirse a la comunidad. De hecho, fui invitado cuando conocí a Yumi hace un momento. Miwako Sato pisó el freno lentamente, miró las luces rojas intermitentes en la calle con un par de ojos morados y dijo. ¿Sato Senpai también va esta noche? Oborokitara sacó dos piruletas de su bolsillo, le entregó una y preguntó con una risita. Gracias, no esperaba que te gustaran los dulces. Miwako Sato se sorprendió por la piruleta con sabor a manzana que le entregaron y luego la tomó con una sonrisa. Aunque acepté, en realidad no quería ir en absoluto. Después de todo, fui allí solo para cenar. Después de abrir el paquete y llevárselo a la boca, Miwako Sato negó con la cabeza. Sin embargo, deberías ser muy bienvenido. Recuerdo que Yumi mencionó que hay varias chicas lindas en su departamento de transporte a las que les gustas mucho. ¿Son esas chicas lindas? Esas son las tías que tienen casi 30 años. Oborokitara giró la piruleta en su boca, miró hacia la calle y dijo pensativamente. Olvídalo, en mi opinión, no son tan atractivos como Sato Senpai juntos. ¿Qué? Miwako Sato se sorprendió un poco. Dije que juntos no son tan atractivos como Sato Senpai. Kitara Oboro giró la cabeza hacia un lado, la miró con un par de ojos marrones y repitió. Para ser honesto, la cara y la figura de Miwako Sato definitivamente no es tan mal para ser llamada la flor del departamento de policía metropolitana y hacer que los hombres de todo el departamento de policía metropolitana la apunten. El cabello corto y elegante y el rostro delicado la hacen parecer una hermana real. ¿A quién no le gustaría una hermana madura con el pelo corto y un poco de aburrimiento natural? De todos modos, a los ojos de Oboro Kitara, las chicas de la clase de tráfico eran inferiores a Miwako Sato. Mientras repetía sus palabras nuevamente, Miwako Sato también removió ligeramente la piruleta en su boca, el sabor agrio de la manzana la hizo entrecerrar los ojos lavanda. Aunque me alegro de que hayas dicho eso, pero cuando dices algo así, no me mires fijamente. Luego giró la cabeza hacia un lado, le frotó la cabeza vigorosamente con la mano izquierda que sostenía el volante y dijo, La expresión sería de este tipo, ahora siempre se siente como una confesión. En realidad, Mayor Sato, es hora de la luz verde. Sintiendo el cómodo toque en la cabeza, Kitara miró hacia el semáforo que se puso verde y recordó casualmente. No es necesario que me lo digas. Miwako Sato retiró su mano izquierda y luego soltó lentamente el embrague. El vehículo conducía sin problemas por la calle, Kitara Obscure se arregló el cabello desordenado y luego miró por la ventana. Mirando el reflejo en la ventana del auto, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Y que, resulta que Sato Senpai también es tímido. Esta inexplicable sensación de contraste es bastante linda. Mediodía. Pueblo de Kuboto. Vamos, déjame tratarte hoy al mediodía. Miwako Sato estacionó el auto frente a un restaurante de ramen, se desabrochó el cinturón de seguridad y sonrió al copiloto, Oborokita Ara. ¿Quieres ramen para el almuerzo? Después de que Oborokita Ara salió del auto, miró la tienda de ramen frente a él. ¿Delicioso ramen? Qué extraño nombre de tienda. Cuando Oborokita Ara vio el nombre en la tienda, no pudo evitar levantar las cejas. Bueno, aunque el nombre de la tienda es un poco extraño, el ramen aquí es realmente delicioso. Miwako Sato se tocó la cabeza y explicó con una sonrisa. Deja de lado el nombre de la tienda de ramen. Cuando desarrolló el mayor Sato el hábito de tocarse la cabeza, la comisura de la boca de Kitara Oboros se crispó. La reacción de Sato Senpai y así a él se está volviendo cada vez más extraña. Dentro de la tienda de ramen. Jefe Xiaogura, venga a mí con dos tazones grandes de ramen y dos albóndigas fritas. Está bien, por favor espera un momento, ven de inmediato. Sato Miwako se sentó en una posición cerca del interior y le gritó al tío fuerte y fuerte que estaba ocupado. Kitara Oboro se sentó a su lado, mirando perezosamente la tienda. Ahora es mediodía, pero solo hay cuatro o cinco clientes, y la decoración de la tienda también es muy antigua. Si viniera solo, definitivamente no elegiría este tipo de lugar para almorzar. Pero como fue recomendado por Sato Senpai, intentémoslo. Vamos, aquí están los tazones grandes de ramen que ordenaron y dos albóndigas fritas. Bo Sogura colocó dos porciones de ramen frente a ellos y luego trajo dos porciones de albóndigas fritas. Las porciones de ramen y Giosa parecen ser abundantes. Oboro Kitara miró el humeante tazón grande de ramen frente a él, calculó que estaría lleno sin comer albóndigas fritas. ¿Puede Señor Sato realmente comerlo? Cómelo mientras está caliente. Iremos a Toriyatown nuevamente por la tarde después de que terminemos de comer. Miwako Sato le entregó un par de palillos y luego fijó su mirada en los dos almuerzos frente a ella. Veo. Kitara Oboro asintió, luego tomó los palillos para remover el fragante ramen y se lo metió lentamente en la boca. El sabor, no está mal. En el momento en que entró el ramen, los ojos marrones de Kitara Oboro brillaron con un toque de sorpresa. Aunque esta habilidad de cocina no es tan buena como su habilidad de cocina LB5, no es mucho peor. ¿Qué tal? ¿Sabe bien? Miwako Sato tomó un trozo de albóndigas fritas y preguntó con un toque de expectativa en sus ojos morados. Está bien, mucho mejor de lo esperado. Kitara asintió y respondió. Está bien. Miwako Sato se sorprendió por un momento y luego preguntó con curiosidad. Entonces, ¿Kitara alguna vez ha comido ramen más delicioso? Me lo comí, la próxima vez que señor Sato quiera probarlo. Kitara Oboro giró levemente la cabeza y preguntó con una leve sonrisa. Está bien, entonces lo esperaré primero. Miwako Sato levantó las cejas ligeramente y respondió con interés. Tenía muchas ganas de ver dónde el ramen podría ser más delicioso que aquí. Gracias por la hospitalidad. Miwako Sato terminó la última guiosa frita y se limpió la boca con una toalla de papel con satisfacción. ¿De verdad has terminado de comer? Oboro Kitara, que estaba llena después de comer un plato de ramen, miró a Miwako Sato con algo de sorpresa en los ojos. Su propio plato de albóndigas fritas también se le dio a Miwako Sato. En otras palabras, se comió un tazón grande de ramen y dos platos de albóndigas fritas sola. Aunque se ve delgada, su apetito es sorprendentemente asombroso. Pensando en esto, Oboro Kitara inconscientemente miró su figura y finalmente se detuvo por un momento en el cofre. No le presté mucha atención, pero ahora me di cuenta de que Sato Senpai en realidad tiene mucho capital. Vamos, es hora de ir a Toriyato una continuación. Poniendo el yen en su mano sobre la mesa, Miwako Sato también se puso de pie y le dijo. El paisaje fuera de la ventana del automóvil se movió rápidamente, y Beiyuan miró los edificios residenciales afuera y bostezó un poco aburrido. Dim-Don. Justo cuando se sentía somnoliento, de repente sonó el teléfono en su bolsillo. Kitara Obscure sacó su teléfono móvil y lo miró, el mensaje era de Nino. Nakano Nino. Ya se lo he dicho a mi padre, y accedió a dejar que el pequeño Doraemon nos enseñe. ¿Realmente hecho? Antes de que Kitara Oboro pudiera responder, llegó su siguiente mensaje. Nakano Nino. Entonces iremos a tu casa a estudiar a partir de mañana por la tarde, por favor dame tu consejo oro. Ve a mi casa. Espera, ¿no está un poco mal, el tutor no suele ir a la casa del estudiante? Después de pensar por un momento, Oboro Kitara comenzó a escribir para responder. Oboro Kitara. ¿No deberías dejar que el pequeño Doraemon vaya a tu casa? Ni siquiera un minuto después de que se envió el mensaje, llegó la respuesta de Nino. Nakano Nino. No le dije a mi padre que Little Doraemon es un robot. Si viene, quedará expuesto directamente. Nakano Nino. ¿Por qué no me das la bienvenida? Oboro Kitara. Eso no es cierto. Mi villa es bastante grande. Incluso si ustedes cinco pueden vivir conmigo. Nakano Nino. Entonces te veré en tu casa mañana por la tarde. Cuando la pantalla del teléfono se apagó, Kitara no pudo evitar frotar el espacio entre sus cejas. Nunca pensó que las quintillizas hermanas de Nakano elegirían estudiar en su propia casa. Olvídalo, de todos modos, su villa es bastante grande. Incluso si cinco de ellos vivieran juntos, no estaría abarrotado en absoluto. Deberíamos volver al departamento de policía metropolitana ahora. Miwako Sato no pudo evitar mirar el teléfono móvil en su mano y luego dijo como si nada hubiera pasado. Inesperadamente, a Beiyuan todavía le gusta colgar un colgante de conejo rosa en su teléfono móvil. Tenía algunos pensamientos sutiles en su corazón. Sí, Sato Senpai. Sin darse cuenta de la mirada que venía de un lado, Kitara asintió perezosamente. El trabajo de patrullaje del departamento de policía metropolitana sigue siendo muy fácil. Mientras completen los kilómetros requeridos a tiempo, depende totalmente de ellos decidir dónde patrullar. Cuando Kitara patrullaba sola, le gustaba pasar el rato en cafés y tiendas todos los días. Desliza los kilómetros mientras tocas el pez. Pero Miwako Sato era completamente diferente a él, tenía una actitud muy seria y ya había inspeccionado tres áreas urbanas en sólo unas pocas horas. Departamento de policía metropolitana de Tokio. Cuando los dos regresaron de patrullar, ya eran pasadas las dos de la tarde. Todo lo que queda es simplemente escribir el informe de hoy, y es casi la hora de salir del trabajo. Es sólo que, la realidad suele ser un poco diferente de lo esperado. Entonces, ocho personas de nuestro departamento criminal van a ir esta noche. Kitara Obscura apoyó a medias su mejilla, miró a Miyamoto Yumi, quien llegó a la clase de búsqueda en algún momento, y preguntó en silencio. Cuando esta mujer supo que él y Miwako Sato estaban patrullando, fue sola al departamento criminal para encontrar a alguien con quien quisiera asociarse. Hasta ahora, se ha encontrado el número de miembros de la beca. Entonces, ¿por qué me preguntaste por la mañana? Así es, tienes a Miwako, Takagi, Chiba y Griega. Mientras recitaba el nombre, Miyamoto Yumi recogió el té negro que le habían servido y bebió un sorbo felizmente. Como era de esperar del té negro que haces, sigue siendo tan delicioso como siempre. Al sentir la rica fragancia del té, los ojos de Yumi Miyamoto se iluminaron y no pudo evitar alabar. Hay una cosa que decir, el té negro que hace Kitara Oboro es simplemente el mejor que ha probado. Te dejaré beber todo el té negro recién hecho, pero, Kitara Yu sacudió la cabeza con impotencia y luego preguntó con algunas dudas. ¿Chiba también irá esta noche? Recordó que le preguntó a Chiba Kazunobu por la mañana, y el tono de la negativa de la otra parte fue muy firme. Le mentí que hay varias chicas en el Ministerio de Transporte a las que también les gusta Kamen Rider, por lo que Chiba estuvo de acuerdo. Miyamoto Yumi levantó la cabeza y miró a Chiba Kazunobu frente a ella, luego sonrió y se inclinó así a su oído, susurrando. Tu mujer es demasiado despreciable. Al sentir la sutil y cálida voz que venía de al lado de sus oídos, Bei Yuan no pudo evitar temblar por completo y giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Oh, ¿eres tímido? Yumi Miyamoto levantó las cejas, miró a Oboro Kitara, quien apartó la cabeza de ella y dijo en roma. Quien es tímido, y no habla al oído de la gente, da mucha picazón. Kitara dijo débilmente. De verdad, pensé que te sentías atraído por mí. Yumi Miyamoto lo empujó con el codo con una sonrisa, luego se levantó lentamente y caminó hacia Miwako Sato, dejando una palabra por el camino. A las 7 en punto de esta noche, nos encontraremos en el restaurante Suigetsu en Kabadocho, así que no llegues tarde. Sabía. Kitara Oboro tomó un sorbo del té caliente en el termo y respondió con un tono perezoso. Nos vemos esta noche, Takaji Senpai. Cuando llegó la hora de salir del trabajo, Kitara Oboro saludó a Takaji Tsubasa, que estaba en la puerta y salió de la oficina de la sección de búsqueda, fuera del departamento de policía metropolitana. Oboro Kitara sacó un cigarrillo de su bolsillo y se lo puso en la boca, con un sonido nítido, la llama ascendente lo encendió, emitiendo una pequeña chispa. Ocasionalmente, tengo que cambiar el sabor después de salir del trabajo. Comer piruletas todo el tiempo causará caries. Entonces, mientras todavía hay tiempo, primero vayamos a una tienda de cuchillos cerca de Tokio. Sentado en el auto, Bei Yuan no pudo evitar pensar. Después de revisar una tienda de cuchillos con una tasa de elogios relativamente alta en su teléfono móvil, condujo directamente. Kitara Oboro no sabía mucho sobre cuchillos, así que simplemente siguió la recomendación del empleado. Medio salario de un mes se va así. Oboro Kitara miró la caja larga y exquisitamente empaquetada en su mano y suspiró levemente. Como departamento de policía, su salario suplementario de un mes era de 400 mil yenes, y este cuchillo le costó directamente más de la mitad. Sin embargo, en comparación con las colecciones de un millón de yenes en la tienda, sus más de 200,000 yuanes no son demasiado caros. Después de que regrese, primero ayudaré a la pequeña Dora a cocinar una cena, y luego probaré los cuchillos. Es casi la hora de ir acabado Cho. Kitara miró la hora en el reloj y susurró para sí mismo. Pueblo de las flores de arroz. Erecho me bafandi. Pequeño Doraemon, he vuelto. Kitara Obscure tomó el cuchillo largo que acababa de comprar, abrió la puerta y caminó hacia la entrada. Colgando el abrigo azul claro en la percha, caminó lentamente hacia la cocina en pantuflas. Abriendo el refrigerador y sacando los ingredientes restantes, Kitara Oboro comenzó a preparar la cena de hoy. Dado que pronto irá a la ciudad de Suigetsu en la ciudad de Kuboto para obtener una beca, no necesita ser suyo. Después de hacer un simple arroz frito con huevo, saludó a Doraemon, quien todavía estaba acostado en la sala de estar viendo la televisión. Oki, ¿no vas a cenar? Mirando el arroz frito con un tentador aroma frente a él, Doraemon se rascó las orejas con duda y preguntó. Voy a ir a una reunión social esta noche, así que no comeré Kitara Oboro negó con la cabeza y explicó. ¿Ir a una amistad otra vez? Doraemon, que había comido un bocado de arroz frito con huevo, se quedó atónito por un momento, y luego una expresión sin palabras apareció en su rostro, obviamente dijiste la última vez que no irías si no fueras. Delicado. Date prisa y come tu arroz frito con huevo. Kitara Oboro se frotó la cabeza vigorosamente, se dio la vuelta y caminó hacia el patio con la espada samurai desempaquetada. Wei Mingliu, probemos primero el corte más simple de una palabra. Pensando en esto, Oboro Kitara sostuvo el mango del cuchillo con ambas manos, se puso de pie, recordando los movimientos de Wei Mingliu grabados en su memoria en su mente. Levante lentamente las manos por encima de la cabeza, mueva el centro de gravedad de su cuerpo hacia adelante y su respiración se volverá gradualmente más lenta. Al momento siguiente, el cuchillo largo en su mano cortó directamente hacia adelante. Corte de una palabra. El sonido penetrante de perforar el aire rugió en sus oídos, y una afilada marca de cuchillo apareció en el suelo de tierra, extendiéndose hasta el tronco del cerezo directamente frente a él. Esto se considera energía de espada, ¿verdad? Un rastro de asombro brilló en los ojos oscuros de Bei Yuan. Ya sabes, la distancia entre él y el cerezo en flor es de dos metros, lo que puede cortar su tronco y dejarle finas marcas de cuchillo. ¿Es esta la fuerza de Wei Mingliu? Es el pináculo en este mundo. En el patio. El patio originalmente ordenado se ha vuelto desordenado, con barro volando y dejando marcas de cuchillos. Ikitaara Obscure volvió a poner el cuchillo largo en la vaina hace mucho tiempo, y se apoyó contra la pared detrás, ajustando su respiración gradualmente caótica. Yamar. Después de intentar casi todos los movimientos en su mente, ya estaba demasiado cansado para respirar. Aunque se dice que ha dominado perfectamente Wei Mingliu y puede usarlos todos, su estado físico todavía está un poco atrasado. Parece que se necesitará más ejercicio en el futuro. Kitara Oboro descansó un poco antes de entrar a su sala de estar. Doraemon estaba medio acostado en el sofá de la sala de estar, apoyando la cabeza en sus manos pequeñas y redondas, concentrándose en el cómic que tenía en la mano. Xiaomi estaba acostada a su lado y parecía haberse quedado dormida. Estos dos gatos son realmente libres. Kitara Oboro tomó la toalla a su lado y se secó el sudor, luego miró el reloj que colgaba de la pared. Ya son las seis y media, y todavía falta media hora para que comience la beca, e incluso es un poco antes si manejamos allí ahora. Voy a salir para una beca, pequeño Doraemon, recuerda estar pendiente de la puerta. Después de ponerse ropa informal, Kitara bajó las escaleras lentamente y le gritó a Doraemon en la entrada. Por cierto, también puse el cuchillo largo que compré en el bolsillo de cuatro dimensiones, por si acaso. Entiendo. Doraemon respondió en voz alta. Rise Floor Town y Kuboto Town están uno al lado del otro. Entonces, cuando llegó a la ciudad Suigetsu mencionada por Miyamoto Yumi, solo habían pasado diez minutos. Buscando un lugar de estacionamiento cercano, Kitara Oboro bajó con una piruleta en la boca y miró el lugar donde estaban socializando esta noche. De lunes a viernes, elegirán Isakaya o KTV para socializar, y esta es la primera vez para los restaurantes familiares japoneses. Como Miyamoto Yumi había reservado la habitación con anticipación, Kitara Oboro no se quedó afuera por más tiempo, tomó directamente el número de la habitación y entró para encontrar la habitación donde se encontraba la comunidad. Está aquí. Oboro Kitara miró la puerta corrediza de estilo japonés frente a él y sacó su teléfono para verificar el número de la habitación. Bueno, eso es correcto. Pero, no esperaba que vinieran tan temprano. Al escuchar las voces animadas que venían del interior, abrió lentamente la puerta de la habitación y entró lentamente. Bei Yuan también está aquí. Buenas noches, Chiba. Tan pronto como Kitara Oboro entró, escuchó la voz familiar de Chiba Kazunobu, asintió y respondió. Mientras miraba dentro de la habitación, también descubrió que había muchas personas que venían en este momento. Por ejemplo, Yumi Miyamoto, Kazunobu Chiba, Naeko Miike y Miwako Sato, y dos tías de la clase de tráfico que no están muy familiarizadas. Y la decoración de esta sala también es muy simple, es decir, hay dos mesas largas separadas en el centro, y los invitados se sientan a ambos lados de la mesa larga. No esperaba que vinieras tan temprano esta vez. ¿No viniste aquí o antes de que comenzar a la amistad? Miyamoto Yumi se sentó en el tatami y dijo con un toque de burla en su tono. También tenían varias becas con el departamento criminal antes, y cada vez que este tipo era el último en llegar. Inesperadamente, esta vez fue diez minutos antes. Mayor Miyamoto, sus palabras son demasiado hirientes. Incluso si soy yo, es imposible llegar tarde cada vez. Kitara suspiró débilmente, luego caminó hacia la esquina de la mesa como si nada hubiera pasado y se sentó con las piernas cruzadas sobre el tatami. Buenas noches, Sato Senpai. Giró un poco la cabeza y saludó a Miyamoto Sato con una risita. Ahora está en el lado inferior derecho de la mesa, al lado de una pared a la derecha, y a la izquierda está el familiar Miyamoto Sato. Por otro lado, era Chiba Kazunobu quien acababa de saludarlo. Todo alrededor son conocidos. Buenas noches, Bei Yuan. Miyamoto Sato respondió con una sonrisa. Lo que lleva puesto esta noche no es el que suele llevar al trabajo, sino un abrigo azul muy informal y una camisa blanca clara, que se ve y tiene un encanto contrastante con el de su hermana real habitual. Déjame decirte, Kitara, ¿estás interesado en Miwako? Justo cuando Oboro Kitara estaba a punto de apartar la mirada, Yumi Miyamoto, que estaba al lado de Miwako Sato al otro lado, estiró su pequeña cabeza y preguntó con una sonrisa maliciosa en la comisura de la boca, fingiendo curiosidad. Como su voz era muy baja, solo Miwako Sato y Oboro Kitara la escucharon. En cuanto a las otras personas que charlaban animadamente, nadie las notó. Incluso Chiba Kazunobu, que estaba frente a él, estaba charlando sobre dramas especiales con las chicas que lo rodeaban. Resulta que Miyamoto Senpai realmente no le mintió a Chiba, ¿realmente hay chicas en la clase de transporte a las que les gustan los dramas especiales? Kitara Oboro pensó inconscientemente. Yumi, ¿de qué demonios estás hablando? Antes de que pudiera responder, Miwako Sato no pudo evitar gritar en voz baja. Ella realmente conoce muy bien los pequeños pensamientos de su mejor amiga. Esa oración probablemente fue dicha deliberadamente para burlarse de Beiyuan. Solo estoy preguntando. Miyamoto Yumi frunció a los labios. Sabía que Miwako Sato estaba allí, por lo que no podría molestar a este joven esta noche. Sí. Justo cuando Miyamoto Yumi estaba a punto de retraer su cabecita, escuchó a Kitara Oboro decir algo en voz baja. Esto hizo que se moviera involuntariamente, y sus ojos se abrieron gradualmente para mirar a Oboro Kitara. Eh. No solo Yumi Miyamoto, incluso la sonrisa de Miwako Sato se congeló cuando escuchó esta oración, y su mano que sostenía la taza de té tembló. ¿Qué acabas de decir? Una sonrisa de interés apareció gradualmente en el rostro de Miyamoto Yumi, y volvió a preguntar como si no escuchara con claridad. Parece que ha encontrado algo interesante. Los hermanos que tienen ocho años de diferencia están enamorados. Dije, de hecho, estoy interesado en Sato Senpai. Oboro Kitara recogió el té verde de la bandeja, tomó un sorbo y repitió con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Norte, Bei Yuan, tenemos dos eras. Después de todo, la mayoría de los oficiales de policía del Departamento de Policía Metropolitana estarán interesados en señor Sato. Miwako Sato, que volvió en sí, estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpida por sus siguientes palabras. No es como señor Miyamoto, que ya tiene veintiocho años, pero a nadie le gusta todavía. ¿Almeja? La sonrisa en la comisura de la boca de Yumi Miyamoto se congeló de repente, sus ojos muy abiertos se estrecharon lentamente hasta la mitad, y la comisura de su boca no pudo evitar contraerse. Este tipo, lo que dijo hace un momento fue definitivamente para vengarse de ella. Miwako Sato también se sorprendió por un momento, y luego miró a su mejor amiga a su lado y no pudo evitar respirar aliviada. ¿Y qué, no me confesé a mí mismo? Maldita sea, bastardo, no digas palabras tan hirientes a mayor. Yumi Miyamoto, que había reaccionado, apretó los dientes con enojo, apretó sus pequeños puños y dijo con fiereza. ¿Qué tiene veintiocho años y no le gusta a nadie? ¿Es esto lo que la gente puede decir? ¿Qué palabras hirientes? Kitara Oboro apoyó su mejilla con las manos y preguntó con una sonrisa en la comisura de la boca. Miyamoto Senpai parecía tan enojado, pero no era común. Es una pena que no pueda hacerle una foto con el móvil como recuerdo. Si hubiera sacado su teléfono móvil, Yumi Miyamoto habría corrido directamente. Después de todo, solo está Miwako Sato entre los dos. TSK, sé qué preguntar. Miyamoto Yumi no pudo evitar darle una mirada inexpresiva, se dio la vuelta y tomó un sorbo de la cerveza de barril que estaba sobre la mesa. De todos modos, ella no necesita conducir cuando regrese, así que no importa cuánto beba esta noche. Pensando en esto, Miyamoto Yumi ya sintió con alivio. Efectivamente, fue la elección correcta traer a Miwako para que la acompañara. Bebe menos, Yumi. Miwako Sato la vio llenar otro vaso de cerveza de barril y le recordó con impotencia. Está bien, todavía estarás allí cuando vayas a casa. Miyamoto Yumi sacó la llave de su auto y se la entregó, le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con una sonrisa. Mientras no bebas. Los dos vinieron juntos, así que mientras uno de ellos no beba, está bien. No hay nada que pueda hacer por ti, tengo que beber cada vez que socializo. Miyako Sato tomó las llaves del auto y suspiró suavemente. Luego colocó hábilmente las llaves del auto que tomó en el bolsillo de su abrigo. Señor Sato realmente trabajó duro al ver esta escena, o Borokita Ara se rió entre dientes levemente. Es un trabajo duro, y estoy acostumbrado. Miyako Sato miró la taza de té en su mano con ojos lavanda, sacudió la cabeza y dijo. Quizás fue por la oración de hace un momento que tenía un poco de miedo de mirar directamente al hombre a su lado. ¿Realmente, por qué debería sentirme culpable? Obviamente, Kitarra solo se está usando a sí mismo para molestar a Yumi, y no es una confesión real. Pensando en esto, Miyako Sato levantó la cabeza, sus ojos lavanda miraron ligeramente así a la derecha. En este momento, Oborokita Ara todavía se veía perezoso, comiendo casualmente el pastel de crema que trajo el mesero. Efectivamente, yo era demasiado sensible. Al verlo así, Miyako Sato frunció sus delgados labios color cereza y la tensión restante en su corazón se disipó gradualmente. Después de todo, Bei Yuan solo tiene 20 años este año. No importa cómo lo pienses, es imposible confesar tu amor a una mujer que es 8 años mayor que tú. No pudo evitar pensar en su corazón. Pero cuando lo pienso de esta manera, siempre me siento como una pobre anciana soltera. Miyako Sato negó con la cabeza, dejó atrás todos esos pensamientos extraños, luego miró a Yumi Miyamoto, que estaba bebiendo, y dijo. Primero iré al baño, recuerda dejar de beber después de beber esta lata. De lo contrario, tendré que ayudarte a subir al apartamento. Veo. Yumi Miyamoto agitó la mano con desaprobación y, aunque dijo que sí, la cerveza de barril de la lata todavía se estaba vertiendo en la taza. Olvídalo, deja a este tipo en paz. La esquina de la boca de Miyako Sato se torció, pensando inconscientemente en su corazón. Después de dar sus órdenes, estaba lista para levantarse. Sin embargo, cuando Sato Miyako se puso de pie lentamente, instantáneamente sintió como una descarga eléctrica en su pantorrilla, y hubo una sensación de hormigueo que hizo que la gente rechinara los dientes. Ups, sentado por mucho tiempo. Yumi, siseo. Miwako Sato estuvo a punto de ayudar al hombro de Yumi Miyamoto, pero debido a la debilidad de su pierna derecha, su centro de gravedad estaba inestable y cayó directamente sobre su lado derecho. Bueno, ¿qué? Miwako. Al escuchar los gritos provenientes de su costado, Miyamoto Yumi giró la cabeza inconscientemente, justo a tiempo para ver a Miwako caer de cara al suelo, no pudo evitar abrir los ojos y gritar. ¿Cuál es la situación? Al escuchar la voz junto a su oído, Kitara se dio la vuelta con sospecha. Y luego, vio a Miwako Sato que se estaba volviendo así a él con una cara de pánico. No hubo tiempo para pensar, Kitara Oboro fue arrojada directamente al suelo por ella. ¿Beijuan, estás bien? Mirando a Oboro Kitara, quien fue aplastado por ella, Miwako Sato tuvo un destello de pánico en sus ojos y preguntó rápidamente. No nada. Kitara Oboro entreabrió los ojos, justo a tiempo para mirar a Miwako Sato que lo presionaba. En este momento, pudo sentir la suavidad del dorso de su mano, así como la fragancia indistinta del cuerpo de la otra parte. Realmente no es bueno. Oboro Kitara probablemente ya adivinó de dónde venía la suave sensación del dorso de su mano. Cuando Miwako Sato corrió hace un momento, su mano estaba justo sobre su pecho. Pensando en esto, la mano de Kitara Oboro se movió ligeramente. No te muevas. En un instante, vio las mejillas de Miwako Sato sonrojadas, mordiéndose el labio inferior y mirándolo con ojos morados avergonzados. Luego usó sus brazos para sostener la parte superior de su cuerpo, y la cómoda suavidad se desvaneció. Mayor Sato, ¿puedes levantarte primero? Oboro Kitara miró directamente a su par de ojos, que eran tan hermosos como piedras preciosas de color púrpura, contuvo los latidos de su corazón que se aceleraban gradualmente y habló. De ninguna manera, tal Miwako Sato es tan atractiva, es extraño que los latidos de su corazón no se aceleren. Aunque se siente bien ser aplastado por una dama tan real, hay demasiada gente alrededor. Las piernas están entumecidas. Miwako Sato giró ligeramente la cabeza, apretó los dientes y dijo. Todavía puede sentir el entumecimiento proveniente de sus piernas, y no puede evitar temblar incluso si se mueve un poco. Miwako, Kitara, ¿están bien? ¿Están bien? Miyamoto Yumi caminó hacia ellos rápidamente y preguntó con un tono de preocupación. Sin embargo, después de ver las posturas actuales de las dos personas, se congeló por un momento y sus ojos se abrieron gradualmente. Estoy bien, lo principal es que las piernas de Sato Senpai están un poco entumecidas. Oboro Kitara olió el aroma seductor proveniente de la punta de su nariz y dijo suavemente. Quería levantarse, pero Miwako Sato no podía levantarse. Está bien. Miyamoto Yumi respiró aliviado. Luego se puso en cuclillas frente a los dos y sacó su teléfono móvil de su bolsillo. ¿Qué estás haciendo? Miwako Sato tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿No deberías levantarla en este momento? ¿Qué quieres decir con sacar tu teléfono? Señorita Miyamoto, ¿no deberíamos levantar primero a la señorita Sato? Chibakasunogu, que estaba a un lado, no pudo evitar preguntar. No hay prisa, déjame tomar una foto primero. Miyamoto Yumi agitó su mano y dijo. Después de todo, tenía una oportunidad tan buena, ¿cómo podría dejarla pasar su mejor amiga? Vamos, Miwako, mira hacia aquí. Ibei Yuan, no parezcas un pez muerto. Esta mujer, no tiene remedio. Kitara pensó en silencio. Yumi, borra esas fotos por mí. Miwako Sato, que ya se había recuperado, tenía un destello de vergüenza en los ojos y dijo con los dientes apretados. Mientras hablaba, lentamente dio un paso adelante, mirando a Yumi Miyamoto, quien estaba un poco nerviosa. Realmente no esperaba que su mejor amiga durante muchos años se tomara fotos en ese momento. Simplemente lo borraré, no me mires así, da miedo. Frente a los ojos impasibles de Sato Miwako, Miyamoto no pudo evitar dar un paso atrás, asintió con la cabeza y entregó su teléfono móvil con mucho tacto. Mira, los he borrado todos. No hagas algo tan aburrido la próxima vez. Al ver que, de hecho, no había fotos de ellos dos en el álbum, Sato Miwako entrecerró los ojos y advirtió con una expresión poco amable. Sé que me equivoqué. Hablando de eso, Miwako, ¿aún no tienes que ir al baño? Miyamoto Yumi no pudo evitar derramar una gota de sudor frío en su frente, y luego cambió de tema con imágenes. Te enseñaré una lección cuando regrese. Al escuchar la última oración, Miwako Sato también recordó el propósito de levantarse en este momento. Después de devolver el teléfono, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta. Cuando la puerta corrediza se cerró de golpe, el bullicioso sonido del interior se volvió muy débil. Dentro del baño, se siente como una fiebre. Miwako Sato se paró frente al espejo, se echó agua ligeramente fría en la cara rojiza y murmuró suavemente. Con la frialdad en su rostro, el estado de ánimo tenso de hace un momento se relajó gradualmente. No pudo evitar dejar escapar un suspiro, y parecía impotente. ¿Por qué habría una coincidencia tan extraña con Beiyuan? Recordando la escena de hace un momento, Miwako Sato se mordió el labio inferior con sus dientes blancos, y un rubor apareció involuntariamente en sus mejillas claras, como una manzana roja, que se veía muy atractiva. Hasta ahora, todavía puede recordar la extraña sensación en su pecho cuando presionó a Kitara o Goro. No, no puedo pensar más en eso. Miwako Sato respiró hondo, reprimió la timidez en su corazón e hizo todo lo posible por verse igual que siempre. Mirando su rostro tranquilo en el espejo, asintió con satisfacción y luego caminó lentamente hacia la habitación para socializar. Señorita Sato, no esperaba que se uniera a la comunidad. Justo cuando Miwako Sato estaba a punto de abrir la puerta, se escuchó una voz sorprendida detrás de ella, lo que la hizo girar la cabeza inconscientemente. Era Gaomuse quien acababa de llegar aquí, y detrás de él había tres colegas masculinos del departamento de búsqueda, todos los cuales vinieron a participar en la beca. Son ustedes, las chicas de la clase de transporte ya llegaron. Mientras hablaba, Miwako Sato abrió la puerta de la habitación y entró. Ven ahora. Bien. Los cuatro miembros del equipo de búsqueda detrás de ellos respondieron rápidamente. Dentro de la habitación. Tan pronto como entró, Miwako Sato inconscientemente miró a ambos lados de su posición. Miyamoto Yumi estaba charlando y riendo con su colega Miike Naeko en el Ministerio de Comunicaciones en ese momento, luciendo muy feliz. Por otro lado, Oborokita Ara se estaba comiendo los restos del pastel lentamente, sin pensar en asociarse con las chicas presentes. Al verlo todavía luciendo perezoso, no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Parecía que a Bei Yuan no le importaba lo que sucedió hace un momento. Pensando en esto, Miwako Sato se recostó en su asiento, pero esta vez se sentó con las piernas cruzadas en lugar de estar erguida. Para evitar que cosas tan vergonzosas vuelvan a suceder. Pero, parece un poco demasiado tranquilo. Después de darle un mordisco al pastel de fresa frente a ella, Miwako Sato pensó sutilmente. Yumi Miyamoto a su lado estaba ocupada charlando sobre joyas con Naeko Miike, y Chiba Kazunobu en el lado opuesto estaba charlando sobre dramas especiales con chicas. En contraste, solo ella y Kitahara Oboro estaban comiendo en la esquina, y simplemente estaban fuera de lugar con los demás. Tengo que encontrar una manera de encontrar un tema para aliviar la vergüenza en este momento. ¿Kitahara no va a socializar con ellos? Después de pensar por un momento, Miwako Sato encontró un tema como si nada hubiera pasado y preguntó. Recuerdo que Yumi dijo que todavía están muy interesados en ti. El hecho de que estén interesados en mí no significa que yo esté interesado en ellos. Kitahara Oboro, que acababa de terminar un bocado de pastel de crema, se encogió de hombros y dijo en voz baja. En el análisis final, vendré a participar en la beca esta noche, pero el mayor Miyamoto me trajo aquí a la fuerza. Y. Miriega. Recuerdo que Sato Senpai parecía haberme hecho esta pregunta cuando estaba de patrulla hoy. ¿De patrulla hoy? Miwako Sato abrió mucho los ojos y los recuerdos en su mente regresaron gradualmente. Recordó que Beiyuan se respondió a sí misma como si. Esas mujeres, no importa cómo lo pienses, no son tan atractivas como Sato Senpai. La voz sería de Kitahara Oboro volvió a sonar en sus oídos. Al escuchar estas palabras, Miwako Sato se atragantó y la mano que sostenía el tenedor tembló ligeramente. Ella se arrepiente ahora. ¿Por qué encontré ese tema? Mayor Sato, ¿necesitas que lo repita esta vez? Oboro Kitahara se enderezó, con una sonrisa en la comisura de los labios, y preguntó en voz baja. No es necesario. Miwako Sato volvió a mirar el pastel de fresas y sacudió la cabeza con dificultad. Esta vez lo escuchó perfectamente. Entonces, Beiyuan, ¿realmente está interesado en sí mismo? Una o dos veces puede considerarse una broma, pero no importa cuántas veces seguidas, no puede ser una broma, ¿verdad? Pensando complicadamente en su corazón, Miwako Sato tomó una taza de té de un lado sin mirarla y se la bebió de un solo trago. En un instante, el sabor amargo de la cerveza llenó su boca. Etcétera. ¿Esta es la cerveza de Yumei? Miwako Sato estaba atónita, inconscientemente miró a su lado. Al ver que Miyamoto Yumi ya había tomado su taza de té negro y tomó un sorbo, frunció el seño ligeramente. ¿Dónde está mi cerveza? Miyamoto Yumi también miró, y los ojos de los dos se encontraron al instante. Cuando vio a Miwako Sato sosteniendo una taza de té verde en la mano, se sorprendió por un momento. Eso, no estás bebiendo, ¿verdad? Miyamoto Yumi preguntó con cautela. Sí, bebí medio vaso. Miwako Sato respondió en voz baja. Había estado pensando en Oborokitara hace un momento, y no se dio cuenta de que Yumi Miyamoto le había quitado el té negro. En otras palabras, lo que sostengo ahora es la taza de té llena de cerveza de Yumi Miyamoto. Entonces, ¿por qué viertes cerveza en un vaso y te la bebes? Sato Miwako dijo con cansancio. ¿Cómo siente ella que todo tipo de accidentes están sucediendo en todas partes hoy? ¿Por qué el olor a cerveza sale así? Respondió Miyamoto Yumi inconscientemente, luego se tumbó en la mesa y preguntó débilmente. ¿Cómo regresamos ahora los dos? Después de todo, ella también estaba en la clase de tráfico, no importa cómo lo pienses, es imposible que se vaya a casa después de beber y conducir. Solo puedes pedirle a otra persona que conduzca tu auto, pero ¿a quién estás buscando? Miwako Sato se frotó las cejas y se dijo a sí misma. Mayor Sato, ¿necesitas que te lleve de regreso? En ese momento, Kitara tomó un sorbo de té negro y preguntó. Kitara. Al escuchar, ciudad de Cubado, capital de Suijetsu. La beca no duró mucho, solo duró una hora y media antes de que llegara a su fin. Entonces regresemos primero, Miyamoto Senpai. Kitara Oboro le dijo algo a Yumi Miyamoto, quien estaba a cargo del final, luego miró a Miwako Sato, quien estaba de pie junto a ella, y dijo. Vamos, Sato Senpai. Sí, Miwako Sato asintió y luego saludó a Miyamoto Yumi, entonces nos vemos mañana, Yumi. Después de saludar, siguió el ritmo de Kitara Oboro y salieron juntos. Y Yumi Miyamoto, que se quedó atrás, miró las espaldas de los dos que se iban, sus ojos se iluminaron un poco, empujó a Naekomi Ike junto a ella con el codo y dijo en un tono algo emocionado. Supuse que ese chico Kitara debe estar interesado en Miwako, y los dos tienen ocho años de diferencia. La relación entre hermanos que son ocho años menores es emocionante solo de pensarlo. Pensando en esto, Miyamoto Yumi dibujó una sonrisa en la comisura de su boca, luego sacó su teléfono móvil de su bolsillo y abrió lentamente su álbum de fotos. Je, je, obviamente es un policía criminal, pero ni siquiera revisa la papelera de reciclaje. Miwako, eres realmente descuidada ahora. Al ver a las dos personas juntas en la foto, Yumi Miyamoto resopló dos veces con orgullo. Mayor, si estas fotos son vistas por señor Sato. Mi Ike Naoko se ayudó la frente con impotencia, y no pudo evitar recordar. Oh no te preocupes, no difundiré estas fotos afuera. Miyamoto Yumi agitó su mano con indiferencia y dijo. Pero, si estas fotos se envían a las partes involucradas. ¿No debería ser rumoreado? Giró suavemente la llave del auto en su mano, pensando con una boca ligeramente curva. En la cortina de la noche, hay una luna llena brillante. Después de salir por la puerta de la ciudad de Suijetsu, Kitahara Oboro se estiró un poco y luego caminó hacia el estacionamiento. Y Miyako Sato, que lo seguía, entrecerró los ojos, mirando a la figura frente a ella, una leve sensación de tensión surgió gradualmente en su corazón por alguna razón. Suba al auto, Sato Senpai. En ese momento, Oboro Kitahara, que ya estaba en el puesto de conducción, asomó la cabeza y le gritó a Miyako Sato, que seguía parada afuera. Próximo. Miyako Sato asintió, abrió la puerta y se sentó en el asiento del pasajero a la izquierda. Con las luces adentro y afuera del auto encendidas, el Porsche 911 blanco plateado arrancó y aceleró hacia Miyako bajo la luz de la luna. Dentro del auto. Las luces de tonos cálidos los golpearon a los dos ligeramente. Miyako Sato se sentó en el asiento del copiloto con los brazos cruzados, mirándose reflejada en la ventana del auto con ojos ligeramente nerviosos. Obviamente, ella estaba conduciendo con Kitahara Oboro esta mañana para patrullar, pero en ese momento su estado de ánimo no era tan complicado como lo es ahora. Pensando en esto, suspiró angustiada. No sé cómo preguntarle en absoluto. Bei Yuan. Después de organizar sus palabras en su corazón, Miyako Sato dudó un momento y luego gritó su nombre. ¿Qué ocurre? Kitahara miró de reojo y preguntó con algunas dudas. Pero al ver a Miyako Sato vacilar, probablemente tenía una suposición en su corazón. Lo que dijiste antes debería ser solo por diversión. Esas palabras no eran una broma, solo estaba diciendo la verdad. Antes de que Miyako Sato terminara de hablar, Oboro Kitahara la interrumpió directamente y habló en voz baja. Como flor del departamento de policía metropolitana, la otra parte estaría mintiendo si dijera que no significaba nada para ella. ¿Quién no estaría interesado en un yuhi heroico y de pelo corto? Sin embargo, las personas mayores no necesitan tomar mis palabras en serio. Después de todo, hay muchas personas en el departamento de policía metropolitana que están tan interesadas en ti como yo. Kitahara sonrió levemente y dijo. Bei Yuan, está realmente interesado en mí. Al escuchar la voz junto a su oído, Miyako Sato se mordió los labios color cereza ligeramente y su mirada pasó de la ventana del auto a él, un rastro de complejidad brilló en sus ojos. Aunque Oboro Kitahara era realmente guapo y era un oficial de policía como ella en términos de posición, por lo que era una cita a ciegas ideal, pero era demasiado joven. La diferencia de edad entre los dos es de 8 años, por lo que Miyako Sato siempre lo ha considerado como un hermano menor desde que comenzó a cuidar a este joven recién llegado. Al pensar en esto, Sato Miyako no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza, no sabía qué decir a continuación. Es muy molesto. Pueblo de las flores de arroz. El trayecto de Cubado a Miyako no es muy lejano y se tarda unos 10 minutos en llegar. Oboro Kitahara estacionó el auto debajo del apartamento en el destino, luego se volvió para mirar a Miyako Sato con una cara preocupada, las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Señor Sato, ahora estamos debajo de su apartamento. Desde que terminó sus palabras, el exquisito rostro de Sato Miyako siempre ha tenido una expresión enredada. Se ve tan lindo. Está aquí. Al escuchar la voz junto a su oído, Miyako Sato volvió en sí y miró por la ventana del auto. La puerta familiar, este es de hecho su apartamento. Date prisa y vete a casa, serán las 9 y media si te alargas. Al ver a Miyako Sato sentada aturdida en el auto, Oboro Kitahara le recordó desde un costado. Gracias esta noche, Kitahara. Miyako Sato apartó sus pensamientos complicados, le dio las gracias, luego abrió la puerta del auto y bajó. El viento frío que soplaba lentamente la hizo tirar del abrigo azul sobre su cuerpo. Entonces regresaré primero, nos vemos mañana en el departamento de policía metropolitana. Miyako Sato lo saludó con la mano, luego se dio la vuelta y caminó así a la puerta del apartamento. Su ritmo era muy lento, como si tuviera algo en mente. Kitahara Oboro la vio alejarse por un rato, luego de repente recordó que no se registró hoy. Originalmente quería hacerlo en Shuijuedu, pero lo olvidé más tarde, pero ahora se puede considerar como desbloquear un nuevo lugar, así que echemos un vistazo aquí. Sistema, regístrese en el apartamento de Miyako Sato. Kitahara Oboro se apoyó en el respaldo del sillón y dijo en voz baja. Todavía hay 200 metros de distancia del lugar de registro, diríjase al lugar designado para registrarse. ¿200 metros? ¿Eso significa que todavía tiene que pasar por debajo de la puerta del apartamento? ¡Qué lío! Kitahara negó con la cabeza, luego abrió la puerta del coche y caminó hacia el apartamento no muy lejos. De todos modos, no está demasiado lejos, solo camina hacia allí. Golpear en el apartamento de Miyako Sato. De pie en la puerta del apartamento, Oboro Kitahara encendió un cigarrillo y dijo. Lugar de registro de hoy. Apartamento de Miyako Sato. Recompensa. Lucky Revolver. Buenas cosas otra vez. La mano de Bei Yuanlong que sostenía el cigarrillo, tembló ligeramente y luego sus ojos se iluminaron. Verifique los accesorios para más detalles. Revolver de la suerte. Hay cinco balas en el revólver, cuatro son rojas y una es negra. Siempre que te golpee el rojo, aumentarás tu suerte y obtendrás un evento de buena suerte. Si te golpea el negro, tu suerte disminuirá o obtenga un evento de mala suerte. Este accesorio proviene del mundo de Doraemon. Cualquier apoyo a la suerte. Kitahara pensó inconscientemente. ¿Puedo preguntar si esta recompensa se saca o se deposita en el bolsillo de cuatro dimensiones? Sacar. Después de que cayeron las palabras, un delicado revólver apareció en su mano al instante. Bei Yuanlong abrió la revista en el interior y echó un vistazo, de hecho, eran cuatro rojas y una negra. O apuesta. De todos modos, ayu, espera, ¿no es esto lo que llamas buena suerte? Sintiendo el toque suave y cálido de sus labios, Kitahara Oboro, que estaba presionada debajo de ella, abrió lentamente los ojos y la mordió inconscientemente. Los labios rosados de cereza son como un trozo de gelatina de fresa, ligeramente dulces y tiernos. Si no recuerdo mal, Sato Senpai ha estado comiendo pastel de fresa cuando era amigo. Pensó inconscientemente. Bien. El labio inferior húmedo fue mordido de repente, y mi wako Sato tembló por todas partes. No pudo evitar abrir mucho los ojos, sus ojos morados miraban fijamente a Oboro Kitahara debajo de ella, inconscientemente quería hacer un sonido, pero debido a que estaba bloqueado, solo pudo hacer un hermoso gemido. Beso, beso. Este es su primer beso. Al pensar en esto, las mejillas de mi wako Sato se sonrojaron instantáneamente, su respiración se hizo más corta y su cuerpo se tensó debido al nerviosismo. Sato Senpai se ve muy nervioso. Cuando las manos de Kitahara Oboro envolvieron su cintura, rápidamente sintió el cuerpo rígido de mi wako Sato. Incluso, tan nervioso que se olvidaron de separarse. ¿No deberían las personas normales separarse inmediatamente cuando se encuentran con esta situación? Al pensar en esto, los brumosos ojos marrones de Beiyuan miraron directamente a los de ella, y pudo ver claramente un rastro de pánico en esos ojos púrpuras como piedras preciosas. La habitual mi wako Sato está en un estado de heroísmo, y esta expresión nunca ha aparecido en su delicado rostro. Tal Sato Senpai es realmente atractivo. Al ver que los ojos de mi wako Sato esquivaban debido a la timidez, Kitahara no pudo evitar presionar su mano derecha ligeramente sobre su cabello corto y suave, inclinando la cabeza levemente, queriendo probar el sabor con más cuidado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ir más lejos, mi wako Sato también reaccionó, rápidamente apretó los dientes y trató de sostener la parte superior de su cuerpo con los brazos. ¿Quieres escapar? Sintiendo su movimiento, Kitahara Oboro presionó su mano derecha ligeramente fuerte sobre su pelo corto. Las puntas de las narices de las dos personas que estaban a punto de separarse de repente se tocaron, y el aire caliente exhalado por el otro se mezcló entre sí. Bien. Kitahara bastardo. Mi wako Sato, que no pudo resistirse, tenía un rastro de vergüenza en los ojos y lo miró con fiereza. Parece que quiere usar este método para hacerlo retroceder. Es una pena que Oboro Kitahara ignorara su mirada directamente. No quería dejar pasar una oportunidad tan buena. La brillante luz de la luna se esparció ligeramente alrededor, como si cubriera todo alrededor del departamento con un delgado velo de luna. Pasaron casi cinco minutos. Ja, ja, Bei Yuan. Cuando Akira Kitahara soltó gradualmente su mano derecha de la parte posterior de su cabeza, mi wako Sato finalmente se liberó. Sostuvo la parte superior de su cuerpo con ambas manos, su tez clara se volvió carmesí y jadeó para respirar. Con el viento frío soplando lentamente, mi wako Sato recuperó un poco su racionalidad y luego miró a Oboro Kitahara, que estaba presionado debajo de ella, e inconscientemente apretó los dientes. Eso el suelo está bastante sucio, ¿puedes dejarme levantarme primero? Después de disfrutar, Kitahara preguntó en voz baja. Si es visto por otros, será malinterpretado. ¿Aún tienes miedo de que te malinterpreten? Al escuchar la última oración, mi wako Sato dijo con los dientes apretados. Si tenías miedo de que te malinterpretaran, no deberías haberle presionado la cabeza en este momento. A pesar de que lo dijo, se levantó lentamente de Kitahara Obscure y se hizo a un lado con los brazos cruzados. Mi wako Sato respiró hondo, reprimió su respiración acelerada y miró a Oboro Kitahara, quien estaba medio sentado en el suelo, con ojos complicados. Hasta ahora, todavía puede sentir que su corazón late más rápido. ¿Te encuentras bien? Al ver a Kitahara Oboro que se había puesto de pie y tocado la parte posterior de su cabeza, mi wako Sato no pudo evitar preguntar con preocupación. Después de todo, Kitahara Oboro se tiró al suelo para atraparla, por lo que no podía enfadarse en absoluto. En otras palabras, todo lo que está sucediendo ahora se debe a ella. Si no me hubieran hecho tropezar, esas cosas simplemente no habrían sucedido. No te preocupes, no hay nada de malo en ello. Kitahara negó con la cabeza y dijo en voz baja. Tal vez fue por una bala roja a sí mismo, no resultó herido en absoluto, excepto que su ropa estaba un poco sucia. Sin embargo, este evento afortunado es realmente bueno. Recordando la escena de hace un momento, Oboro Kitahara inconscientemente miró los labios rosados de mi wako Sato como flores de cerezo. ¿Qué estás mirando? Al darse cuenta de su mirada, mi wako Sato dijo en un tono tímido. Este tipo, Bei Yuan, definitivamente lo hizo a propósito. No es nada, solo creo que el Sato Senpai de esta noche es bastante guapo. Kitahara Oboro puso sus ojos en su rostro y dijo con una ligera sonrisa. Diciendo esto de nuevo. Mi wako Sato giró levemente la cabeza, tratando de no mirarlo directamente. Por cierto, ¿por qué el mayor Sato salió corriendo de repente ahora? Al ver que estaba en silencio, Kitahara Obscure se sacudió el polvo de las mangas y preguntó fingiendo estar desconcertado. Son disparos. Al escuchar su pregunta, Sato mi wako se quedó atónita por un momento, luego recordó de inmediato que ya no le importaba ser tímida y rápidamente miró a Kitahara Oboro. ¿Escuchaste disparos justo afuera? En ese momento, acababa de regresar a su casa cuando escuchó un disparo claro desde afuera, luego de explicarle a la madre en casa, salió corriendo directamente. Como resultado, vio a Kitahara Oboro parado en la puerta fumando un cigarrillo, pensó que lo habían matado, así que corrió ansiosamente y luego tropezó con el umbral. No, tal vez escuchó mal al señor Sato. Kitahara negó con la cabeza y dijo pensativo. Imposible, vivo en el segundo piso, el sonido de la pistola definitivamente está cerca. Miwako Sato miró a su alrededor con cautela y dijo en negación. ¿Cómo es posible? He estado aquí desde que subiste y no he visto a nadie disparar. Bei Yuanlong se acercó a ella lentamente y dijo en voz baja. ¿Aquí desde que subí? Miwako Sato lo miró inconscientemente, y todo su cuerpo se volvió un poco inseguro. ¿Realmente escuché mal? Sin embargo, el disparo fue realmente. Miwako, ¿qué pasó que te hizo bajar con tanta prisa? En este momento, una voz de repente vino de la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Miwako Sato escuchó la voz y rápidamente levantó la cabeza para mirar. Oboro Kitahara, que estaba de pie a un lado, también siguió la voz y vio a una mujer de mediana edad con el pelo corto parada en la puerta del apartamento. Mamá, ¿no te dije que no te dejara bajar? Al ver a la mujer de mediana edad, Miwako Sato se quejó con algunos dolores de cabeza. Claramente le dijo a su madre que no bajara las escaleras. Hola, tía. Kitahara Oboro se inclinó levemente y saludó cortésmente. Guay, esto es. Shinobu Sato miró al joven que la saludó, sus ojos se iluminaron. ¿Podría ser que su hija vino aquí especialmente para encontrarlo? Mi nombre es Oboro Kitahara, y soy colega de Sato Senpai en el departamento de policía metropolitano. Bei Yuan, ese es mi novio. Después de que Miwako Sato terminó de hablar, frunció sus labios cereza que aún tenían un toque cálido y miró a Oboro Kitahara con sus ojos lavanda. ¿Eh? Al escuchar estas palabras, Oboro Kitahara inconscientemente miró a Miwako Sato a su lado y no pudo evitar fruncir el seño levemente después de verla parpadear levemente. ¿Esto es pedirle que pretenda ser un novio? Oh, no esperaba que Miwako hubiera encontrado novio. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Sato Shinobu por un momento. De verdad, ya que lo encontraste, dímelo antes, no los estorbaré a ustedes dos. Entonces, Kitahara-kun. Está bien, mamá, regresemos rápido. Al ver a Shinobu Sato poner sus ojos en Oboro Kitahara, Miwako Sato se apresuró hacia adelante y la empujó dentro del apartamento y dijo con cansancio. Todavía tengo algo que hablar con Beiyuan a continuación, así que no nos molestes aquí. Si su madre realmente preguntara, es posible que Beiyuan no pueda regresar esta noche. Miwako, no importa si no regresas esta noche, pero recuerda estar a salvo. No iremos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron lentamente, Miwako Sato no pudo evitar dar un suspiro de alivio, se dio unas palmaditas en las mejillas sonrojadas y salió lentamente. Entonces, el asunto entre él y Beiyuan también debería encontrar una forma de solucionarlo. Fuera de la puerta del apartamento. Como ya eran las nueve y media de la noche, los alrededores parecían muy tranquilos. Oboro Kitahara desenvolvió una piruleta y se la metió en la boca, y miró a Miwako Sato que caminaba hacia él. Beiyuan. Aunque quería tratar la relación entre los dos, Miwako Sato abrió la boca cuando caminó frente a él, pero no supo qué decir. Después de todo, lo que sucedió hoy estaba simplemente más allá de su sorpresa. ¿Qué piensa el mayor Sato de mí? Al ver su apariencia silenciosa, Kitahara preguntó en voz baja. ¿Qué opinas sobre Beiyuan? Al escuchar esta oración, Sato Miwako bajó la cabeza y pensó detenidamente. Parece que lo veo como mi hermano menor, ¿verdad? Después de todo, hay una diferencia de edad de ocho años entre los dos. Es solo que después de lo que sucedió esta noche, me temo que no puede seguir tratando a Beiyuan como a su hermano menor. Pensando en esto, Sato Miwako no pudo evitar sacudir la cabeza, un rastro de aburrimiento brilló en sus ojos. Ahora no sabe cómo tratar a Kitahara o Goro. ¿Alguna vez los mayores me han odiado? Kitahara Obscura la miró y preguntó seriamente. ¿Odia a Kitahara o Goro? No lo odies. Incluso por un acto tan excesivo de forzar un beso, no tenía pensamientos de odiar a Akira Kitahara, a lo sumo solo estaba molesta. No. Después de pensarlo, Miwako Sato se apoyó en su cuerpo, su mirada se quedó en blanco gradualmente y respondió en silencio. Está bien si no lo odias, Kitahara Yu levantó ligeramente las comisuras de la boca, luego se volvió hacia un lado y la miró directamente, después de todo, me gusta mucho señor. De verdad, no me digas esas cosas. Miwako Sato suspiró, extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza con fuerza, y dijo con impotencia. Es fácil hacer que la gente se avergüence. No sabía cuántas veces había sido tímida hoy. De todos modos, mientras estuviera frente a Oboro Kitahara, su cara siempre estaría rosada. Pensando en esto, Miwako Sato levantó ligeramente los ojos para mirar a Oboro Kitahara a su lado. La luz de la luna como un velo brilló sobre su cuerpo, y su expresión originalmente perezosa se volvió un poco seria en este momento. Aunque su apariencia seguía siendo la misma, en este momento tenía un tipo diferente de encanto. Resistiendo el latido del corazón que se aceleraba gradualmente, Miwako Sato respiró hondo y dijo en voz baja. Beiyuan, nuestra relación actual primero. Miwako. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la oración, Oboro Kitahara la interrumpió directamente. Mi, Miwako. Miwako Sato se sorprendió por un momento, pero cuando se dio cuenta, sus ojos se abrieron al instante y un rastro de pánico cruzó por sus mejillas. ¿Por qué estás llamando tan íntimamente de repente? Era la primera vez que escuchaba a Kitahara Oboro llamándola por su nombre. Debes saber que Kitahara Oboro se ha estado refiriendo a ella como Sato Senpai desde que lo conoció. ¿Qué, qué pasa? Aunque sintió que algo andaba mal, Sato Mieko decidió preguntar. ¿Quieres dulces? Kitahara preguntó en voz baja y pensativa. ¿Comer dulce? Em. Miwako Sato parpadeó, luciendo un poco aturdida, luego asintió inconscientemente. Es solo un caramelo, y no es como si no se hubiera comido la piruleta que le dio Oboro Kitahara. Sin embargo, al momento siguiente, se dio cuenta de que algo andaba mal. Oboro Kitahara se levantó y lentamente se acercó a ella, presionando sus manos directamente sobre la carrocería del auto, envolviendo a Miwako Sato en sus brazos, de modo que no tuviera otro lugar por donde escapar. Espera, ¿por qué tienes que acercarte tanto para comer un caramelo? Miwako Sato pensó en pánico. Miwako. La voz familiar de su oído hizo temblar su corazón. Miwako Sato levantó la cabeza lentamente y lo miró a la cara. Cuando vio la paleta en su boca, entendió de inmediato. Resultó que era el dulce que me comí. Y en este momento, Kitahara Oboro ya había extendido su mano, las yemas de sus dedos tocaron su hermosa mejilla y sus ojos marrones la miraban fijamente. Punto punto punto. Miwako Sato respiró hondo y luego cerró lentamente los ojos. Olvídalo, ella ya no quiere resistirse. En otras palabras, no se resistió en absoluto al comportamiento de Beiyuan. Bien. Con un suave tarareo, Miwako Sato pronto sintió la dulzura de sus papilas gustativas. Tiene sabor a fresa. Cerró los ojos, pensando inconscientemente en su corazón. Entonces nos vemos mañana, Sato Senpai. Kitahara Oboro sacó la mano por la ventana del auto y la sacudió suavemente dos veces, luego encendió el auto y condujo lentamente hacia Miwako 2, Chome. En este momento, le devolví la llamada al mayor. Miwako Sato miró el vehículo que se había ido, inconscientemente levantó la comisura de su boca. Kitahara, entonces, te veo mañana. Hizo rodar suavemente la piruleta con sabor a fresa en su boca con la punta de la lengua, sintiendo la dulzura de la fresa, sus hermosos ojos entrecerrados. Siempre siento que esta piruleta es mucho más dulce que la primera que le dio Beiyuan. No debe ser una ilusión. Jueves, 8 de la mañana. Dim-Dom. El tono de llamada nítido del teléfono móvil sonó en el dormitorio silencioso, y Kitahara Yu sacó la cabeza de debajo de la colcha y se frotó los ojos soñolientos. Aunque la campana suena dulce, es muy dura para una persona que aún no se ha despertado. No puede ser Sato Senpai. Oboro Kitahara se rascó el cabello desordenado, extendió la mano y tomó el teléfono móvil que estaba junto a la mesa. Pensando en lo que le hizo a Miwako Sato anoche, inconscientemente susurró para sí mismo. Sin embargo, cuando el teléfono estaba encendido, el contacto que se mostraba en la pantalla no era Miwako Sato. Era Nino Nakano. Nina. Al mirar el mensaje que se envió, Beiyuan Long abrió lentamente los ojos de par en par, y los ojos originalmente aturdidos instantáneamente se volvieron enérgicos, y una conciencia culpable apareció en su rostro. Es un fantasma si no tienes una conciencia culpable después de todo, él besó a su jefa dos veces seguidas anoche. Aunque la otra parte no pretendía resistirse. Kitahara negó con la cabeza, luego abrió el mensaje que Nino le había enviado. Nakano Nino. Iremos a tu casa a las 3 de la tarde, recuerda decirle al pequeño Doraemon. ¿Las 3 de la tarde? ¿Salieron de la escuela tan temprano? Mirando el mensaje que envió, Kitahara se sorprendió un poco. No fue a la escuela aquí, por lo que no sabía el tiempo de viaje de los estudiantes de secundaria en absoluto. Suspirando por dentro, Oboro Kitahara sostuvo el teléfono frente a sus ojos, y rápidamente escribió una respuesta con ambas manos. Kitahara Oboro. Le diré al pequeño Doraemon con anticipación, ¿y a qué hora se van a casa esta noche? Después de enviar el mensaje, antes de que Kitahara Yu colgara el teléfono, se envió la respuesta del otro lado. La velocidad de respuesta de Ernai es realmente rápida. Nakano Nino. Regresemos alrededor de las 7 en punto. Padre ya ha llegado a un acuerdo con el señor Evata. Nos recogerá a las 7 en punto. Vuelve a las 7. Da la casualidad de que salgo del trabajo a las 6 de la tarde, lo que significa que puedo encontrarme con sus quintillizos en casa. Kitahara apretó levemente su suave barbilla, pensando pensativamente. Kitahara Oboro. Entonces cena en mi casa esta noche, e iré a comprar algunos ingredientes cuando regrese del trabajo. Nakano Nino. Oye, ¿todavía puedes cocinar? Es realmente emocionante. Kitahara Oboro. No te preocupes, mis habilidades culinarias son bastante buenas. No te olvides de los quintillizos que vienen esta tarde. Después del desayuno, Oboro Kitahara se puso su abrigo negro en la entrada y le dijo a Doraemon detrás de él. No te preocupes, estoy listo. Doraemon puso su cabeza sobre Xiaomi, lo saludó con la mano y dijo expectante. Solo espera a que vengan y comiencen a estudiar. Ya sabes, en los últimos días, Doraemon ha hecho suficientes preparativos para la enseñanza, e incluso se han preparado muchos planes educativos. Ahora todo lo que se necesita es el próximo Five Sisters. No sé si Nino se acordó de traerse un Dorayaki. Doraemon tocó a Xiaomi que yacía sobre su cabeza con la mano de Xiaoyuan e inconscientemente pensó en ello. Miau. Xiaomi, que fue acariciada suavemente, entrecerró los ojos cómodamente y dejó escapar una voz suave. Entonces iré a trabajar primero. Al observar la interacción entre los dos gatos, Kitahara sonrió levemente, abrió la puerta y salió lentamente. Dentro del departamento de policía metropolitana. Cuando la puerta del ascensor se abrió lentamente, Kitahara Oboro también caminó hacia la oficina del primer departamento de búsqueda y, de paso, miró la hora en el reloj. Son las ocho y cincuenta y tres, siete minutos antes de la hora de ir a trabajar. Parece que es un poco temprano hoy. Kitahara negó con la cabeza pensando. Debes saber que en el pasado, siempre estaba atrapado en la puerta de la oficina dentro de los cinco minutos. Por cierto, parece que Sato Senpai es quien verifica la asistencia hoy, ¿verdad? Pensando en esto, Kitahara levantó la vista y miró hacia la puerta de la oficina del primer departamento de búsqueda. Efectivamente, vio a Miwako Sato con una chaqueta de traje azul claro y una falda envuelta en la cadera azul claro de un vistazo. Estaba apoyada contra el marco de la puerta, sosteniendo la hoja de asistencia de hoy en la mano, mirando hacia el pasillo exterior, como si estuviera aturdida, y un círculo oscuro apareció en el rabillo de sus ojos originalmente claros. ¿Cómo te sientes, Sato Senpai? ¿Se ve tan somnoliento hoy? No pudo evitar pensar. Buenos días, Sato Senpai. Kitahara Oboro se acercó y saludó con una sonrisa. Al escuchar la voz familiar, Sato Miwa levantó lentamente la cabeza, lo miró con ojos ligeramente soñolientos y frunció sus delgados labios color cereza. Buen día. Ella bostezó, con lágrimas en las esquinas de sus ojos, y respondió suavemente. ¿No dormiste anoche? ¿Por qué te ves tan somnoliento? Kitahara Oboro se acercó lentamente a ella, mirando directamente al par de hermosos ojos morados como piedras preciosas con ojos marrones, y preguntó dubitativo en su tono. No es por ti. Miwako Sato no pudo evitar pensar en su corazón. Desde que regresó anoche, su madre le había estado preguntando sobre Oboro Kitahara toda la noche. E incluso cuando dormía por la noche, mientras cerraba los ojos, inconscientemente recordaría ese toque suave y dulce. Los latidos del corazón se acelerarán gradualmente y no hay forma de dormir. Al pensar en esto, Miwako Sato inconscientemente miró sus labios y entrecerró los ojos. Eso, no es bueno aquí, ¿verdad? Al ver a Miwako Sato mirándose los labios sin hablar, Kitahara miró a los colegas en la oficina y dijo en voz baja. Quien quiera besarte, date prisa y escribe un informe para mí ahora. Miwako Sato se quedó en silencio por un momento, extendió la mano para tocar su mejilla blanca, apretó los dientes y dijo en voz baja. Incluso si ella quisiera, no puedes decirlo directamente. Muy embarazoso. Bueno, no dije que fuera un beso. Con las mejillas de ambos lados tiradas por dedos delgados, Kitahara Oboro dijo vagamente. ¿Qué beso? En este momento, una voz jadeante de interrogación vino de repente detrás de Oboro Kitahara. Inconscientemente miró así a los lados, y era Chiba Kazusin quien estaba sudando profusamente. Su voz no era alta, es decir, un volumen normal, pero después de que cayeron las palabras de Chiba Kazunogu, toda la sala de la policía metropolitana de repente se quedó en silencio. Los colegas que todavía estaban escribiendo el informe inmediatamente pusieron sus ojos curiosos en la puerta. Pero cuando vieron a Miwako Sato pellizcar la mejilla de Kitahara Oboro, sus curiosos ojos originales cambiaron repentinamente. Celos, envidia, ira. Inumerables vistas que eran tan aterradoras que parecían estar devorando personas instantáneamente atravesaron así a Oboro Kitahara como cuchillos afilados. Bei Yuan, realmente mereces morir. ¿Qué diablos está pasando con esta gente? Al sentir esas vistas caníbales desde atrás, Kitahara Oboro no pudo evitar temblar. Miwako Sato, que estaba en el lado opuesto, también notó la vista desde la oficina, no pudo evitar sonrojarse y luego soltó los dedos que le pellizcaban los lados de las mejillas. También se dio cuenta de que las acciones de los dos en este momento eran demasiado íntimas, y no parecía algo que los colegas normales harían en absoluto. Tos date prisa y escribe el informe de hoy ahora. Miwako Sato le guiñó un ojo a Oboro Kitahara, luego miró a Kasunobuchiba, que estaba parado fuera de la puerta jadeando, y entrecerró los ojos. Kianye, has llegado tarde cinco veces seguidas este mes. Lo siento, principalmente anoche. Kianye explicó rápidamente con la cabeza cubierta de sudor frío. Al ver que Chiba Kasunobu volvía a llegar tarde, Kitahara se encogió de hombros y luego regresó a su asiento contra esas miradas caníbales. Solo míralo, de todos modos, no se verá afectado de ninguna manera. Pensando en esto, Kitahara Oboro sacó el bolígrafo de la computadora del bolsillo de cuatro dimensiones, medio apoyó el costado de su cara con su mano izquierda y miró al cielo fuera de la ventana con sus ojos marrones. El clima de hoy no es tan brillante como en el pasado, sino un poco sombrío, y parece que una fuerte lluvia puede caer en cualquier momento y en cualquier lugar. El viento ligeramente frío enrolló las hojas muertas que cayeron en la calle, dando a la gente una sensación de tranquilidad. Los últimos días parecen estar nublados, con un clima realmente molesto. Chiba Kasunobu, que ya se había sentado en su asiento, también miró por la ventana y no pudo evitar quejarse con él. Si no fuera por el clima nublado, no habría sido capaz de levantarme de la cama esta mañana. Incluso si no está nublado, no puedes levantarte como de costumbre. Bei Yuan lo miró sin palabras, luego sacudió la cabeza y dijo en voz baja, Realmente me gustan los días nublados. Este tipo de clima sombrío y ligeramente fresco es simplemente el mejor ambiente para dormir en el trabajo. Al pensar en esto, Kitara bostezó débilmente y sus ojos se cerraron gradualmente a medias. La pesca de hoy ha comenzado oficialmente. Las 3 de la tarde. El cielo originalmente sombrío estaba completamente oscuro en este momento. Ah, parece que va a llover pronto. De pie en la puerta de la escuela, Nakano Kazuka miró el cielo sombrío con un par de ojos azules y no pudo evitar decirles a las 4 hermanas a su lado. El aullido del viento frío voló el abrigo atado alrededor de su cintura, y su corto cabello rosado también estaba un poco desordenado. El señor Gianduan está aquí, así que date prisa y sube al auto. Nakano Nino presionó suavemente su largo cabello rosado con la mano y dijo apresuradamente cuando vio el auto negro estacionado al costado de la calle. Dentro del auto. Cuando Nakano huyó y cerró la puerta del automóvil, el sonido del viento violento se bloqueó por la ventana del automóvil. Uf, casi me tiró el lazo del pelo. Nakano Nino tocó las diademas negras de Fénix en ambos lados de su cabello y no pudo evitar dar un suspiro de alivio, luego sus ojos parpadearon levemente y miró al señor Evata, que estaba a cargo de la conducción, y dijo con una ligera sonrisa en la comisura de su boca. Luego, vayamos a Miwa Town para encontrar un tutor. Oh, ¿cuándo quiso Nino aprender con tanta prisa? Nakano rió levemente y bromeó. También son el tutor que Ernao mencionó esta vez, y la otra parte parece ser un robot inteligente con forma de gato. Aunque cuando se enteraron por primera vez, los cuatro pensaron que era escandaloso. Después de todo, no es realista dejar que un robot inteligente sea el tutor de los estudiantes de secundaria, sin importar cómo lo pienses. Sin embargo, dado que realmente no podían soportar la solicitud de Ernai, los cuatro solo pudieron estar de acuerdo primero, y también ayudaron al padre de Xian a ocultarlo, que no supiera que el tutor esta vez era un robot. Bueno, sigue siendo un robot con forma de gato. Al pensar en esto, Nakano Kazuka no pudo evitar esbozar una sonrisa de interés. ¿Una institutriz? Nakano Yotsuba, que estaba sentado en la primera fila, también tenía un destello de curiosidad en sus ojos. Un robot con forma de gato, no sé qué aspecto tiene. Espero que se vea lindo. Sacudió su pantorrilla ligeramente, pensando vigorosamente. Mientras algunos de ellos conversaban, el paisaje fuera de la ventana del automóvil estaba cambiando lentamente a medida que se movían. Pueblo de las flores de arroz. Erchome Bafandi. Como todos están en Tokio, no tardó mucho en llegar a la dirección del tutor. El señor Jiangguan miró la villa de tres pisos fuera de la ventana del automóvil, y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Con una villa de lujo tan grande cerca del área de Tokio, no importa cómo lo piense, no le faltará dinero para ser tutor, ¿verdad? Nuestra institutriz vive aquí. Nakano Uyue también vio el destino afuera a través de la ventana del automóvil, giró la cabeza y le preguntó a Nakano Nino. No te preocupes. Está aquí, no lo recordaré mal. Nakano Nino levantó la cabeza, una sonrisa apareció lentamente en la comisura de su boca. No sabía cuántas veces vino aquí para buscar a Bei Yuanlon, no importa cómo lo pensara, era imposible para ella recordar la dirección incorrecta. Vamos, toquemos la puerta primero. Mientras hablaba, Nakano Nino tomó la iniciativa de abrir la puerta de la derecha y rápidamente abrió la puerta de hierro contra las pequeñas gotas de lluvia. De verdad, Nino camina tan rápido todo el tiempo, Nakano Kazuka negó con la cabeza sin poder hacer nada, luego miró el asiento del conductor en el automóvil y dijo en voz baja. Entonces, señor Ebata, venga aquí a las 7 en punto. Arriba nosotros. Estaré aquí a las 7, el señor Jiangduan asintió. Después de que las cuatro personas restantes salieron del automóvil, el automóvil negro se alejó gradualmente hacia la distancia de la calle. Bei Yuan. Nakano Kazuka miró la placa en la puerta y levantó las cejas pensativamente. ¿Dónde recordaba este apellido? Kitara, por cierto, el novio de Nino parece llamarse Kitara o Goro. Una luz aguda brilló en sus ojos, Kazuka Nakano de repente levantó la comisura de su boca y una clara sonrisa apareció en su rostro. Ahora entiende por qué Ernao insistió en venir aquí a estudiar. Resultó estar buscando novio. Así que ese gato robot, ¿es una mentira? Pensando en esto, Nakano Kazuka caminó hacia la puerta, cruzó las manos sobre su pecho y miró la puerta frente a él pensativamente. ¿Por qué la pequeña Dora no ha venido a abrir la puerta? Nakano Nino sostuvo la bolsa de compras en su mano y se dijo a sí misma con algunas dudas. Compró una bolsa de Dorayaki solo para Doraemon. ¿Que el maestro que buscas no está en casa? Nakano Sanji usó su mano para cubrir las gotas de lluvia sobre su cabeza, y no pudo evitar preguntar en voz baja. ¿Cómo es posible? Le he pedido a Boroy a la pequeña Dora que se saluden de antemano. Nakano Nino negó con la cabeza y dijo. Obviamente, envió un mensaje a Bei Yuanlong por la mañana. ¿Pequeño Doraemon? ¿Ernao no está buscando a su novio? Nakano Kazuka, que estaba a un lado, parpadeó, pensando con algunas dudas. En este momento, se escuchó un clic en la puerta de la habitación frente a él. En un instante, los ojos de las quintillizas presentes se sintieron atraídos. Cuando la puerta se abrió lentamente, sonó una voz de disculpa. Lo siento Ernao, estaba ayudando a Xiaomi a limpiar su cuerpo hace un momento. Doraemon se rascó la nuca con Madoka y dijo con una sonrisa de disculpa en su rostro. Y aparte, los labios color cereza de Nakano Kazuka se abrieron ligeramente, y una pizca de incredulidad brilló en sus hermosos ojos como zafiros. ¿Es este el robot inteligente con forma de gato que mencionó? Vamos, deja que mi hermana me abrace. Después de ver al gordito Doraemon, los ojos de Nakano Kazuka se iluminaron y no pudo evitar ponerse en cuclillas frente a la entrada principal de la entrada, estirando las manos y susurrando. No lo pienses, la pequeña Dora pesa casi 130 kilogramos. Si la abrazas de verdad, temo que te rompas la mano. Al ver esta escena, Nakano Nino sacudió la cabeza con impotencia. Cuando vio a Doraemon por primera vez, tuvo la misma idea que Kazuka Nakano, pero después de intentarlo, decidió darse por vencida. Oye, ¿es tan pesado? Nakano Yawa se sorprendió por un momento y miró a Doraemon, que se rascaba la cabeza con desconfianza. Aunque parece tan pequeño, ¿por qué es tan pesado? Mi altura y mi peso son 129,3, por lo que Nino tiene razón. Al ver a Nakano Kazuka mirándolo, Doraemon asintió y explicó. Ya veo Nakano Kazuka se pellizcó la barbilla con la punta de los dedos y asintió. Ah tan lindo. Nakano Yotsuba no pudo evitar inclinarse hacia adelante, mirando con curiosidad a Doraemon con los ojos muy abiertos. Desde que llegó aquí por primera vez, se ha estado preguntando cómo sería un robot con forma de gato. Después de verlo ahora, ha superado con creces sus expectativas. Originalmente pensé que Ernai estaba mintiendo, pero no esperaba que fuera un robot con forma de gato. Nakano Uyue no pudo soportar la curiosidad y se acercó, y se dijo a sí misma en un tono increíble. No solo ella, antes de ver a Doraemon, las cuatro personas restantes pensaron que Ernao estaba bromeando. ¿Ninai, es nuestro tutor? Los ojos de Nakano Sanjiu se abrieron lentamente, giró la cabeza ligeramente y le preguntó suavemente a Nakano Nino. Por supuesto, pagué mucho dinero para invitar al pequeño Doraemon. Nakano Nino levantó la barbilla, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, y luego le entregó el Dorayaki en su mano, vamos, aquí está. Es el Dorayaki que tú desear. Gracias, Ernao. Al ver que le entregaban el Dorayaki, los ojos de Doraemon se iluminaron y rápidamente lo tomó, agradeciéndole felizmente. Todos entren a la casa, la lluvia afuera es cada vez más fuerte. Doraemon entró en la entrada sosteniendo el Dorayaki, los saludó y dijo. Además, hay pantuflas nuevas para ti en el zapatero a tu lado. Entonces molestarte. Nakano Kazuka entró con una sonrisa en su rostro, luego se quitó los zapatos y los colocó en la entrada. Disculpe. Las cuatro personas que entraron por detrás también se cambiaron las pantuflas y luego miraron con curiosidad la decoración de la habitación. Estamos estudiando en la sala de estar hoy, y todos los materiales de estudio que necesitamos están listos, y luego les daremos una pequeña prueba, Doraemon abrió la puerta de la sala de estar, asomó la cabeza y les dijo. Vale, que robot tan inteligente. Nakano Yotsuba dejó escapar una exclamación. Incluso la prueba está lista. No, esto ya no se puede describir como inteligencia, ¿verdad? Nakano Kazuka negó con la cabeza y pensó. Al menos nunca ha visto un robot tan inteligente como Doraemon, parece un producto que existe en una novela de ciencia ficción. No sé quién hizo este robot con forma de gato. Ella pensó pensativamente. No pienses demasiado en eso. Nakano Nino presionó sus hombros con ambas manos, luego empujó lentamente y a Nakano Kazuka hacia la sala de estar y le susurró al oído. Ahora solo necesitas saber que el pequeño Doraemon está aquí para enseñarnos, y no te preocupes por el resto. Pensar demasiado. Cuando vio a Doraemon por primera vez, también estaba llena de dudas. Pero cada vez que le preguntaba a Oboro Kitara sobre Doraemon, hablaba sobre el robot de cuidado de niños del siglo XXII, que recogió en la puerta del departamento de policía metropolitana de Tokio, etc., estas palabras tontas. Poco a poco, dejó de preguntar, después de todo, no había una respuesta seria a la pregunta. ¿Eh? Espera. Antes de que Nakano Kazuka pudiera reaccionar, Nakano Nino la empujó hacia la sala de estar. En la sala de estar en este momento. Nakano Uyue y los tres se sentaron en el suave sofá, mirando con curiosidad a Doraemon, que sostenía una pila de exámenes. Estos son los trabajos de prueba que concluí analizando los puntos básicos de cada curso en la escuela secundaria. Doraemon distribuyó los exámenes en sus manos y luego dijo con una sonrisa en su rostro. Mientras los termine, probablemente podré conocer las materias en las que no eres bueno. Después de que salgan los resultados de la prueba, comenzaremos oficialmente con la tutoría y el aprendizaje. Maestro. Justo después de que Doraemon terminara de hablar, Nakano Yotsuba, que estaba sentado en el medio del sofá, levantó una mano y dijo enérgicamente. Aún no sabemos el nombre del maestro, soy Nakano Yotsuba. Ese soy Nakano Sanjiu dijo suavemente Nakano Sanjiu, quien estaba sentado en la esquina del sofá. Soy Nakano Uyue, enséñale a Doraemon en el futuro. Dijo Nakano Uyue con seriedad. No debería necesitar presentarme. Nakano Nino se sentó en el sofá separado a la izquierda, se tocó ligeramente el labio inferior con la punta de los dedos y sonrió levemente con las comisuras de la boca ligeramente curvadas. Ha estado aquí muchas veces y, naturalmente, está muy familiarizada con Doraemon. Oh, es mi turno, dijo Nakano Kazuka con una sonrisa en su rostro, soy Nakano Kazuka, por favor dame un consejo de Doraemon. Después de la presentación de los Kintiyizos, Doraemon también se inclinó levemente y dijo cortésmente. Soy Doraemon y seré tu tutor a partir de ahora. Por favor, cuídame. Entonces terminemos todos los exámenes primero. El tiempo de examen es de dos horas. Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Se encendieron luces brillantes en la oficina, Kitahara armó mi tambor y leó rítmicamente con las yemas de los dedos sobre el escritorio y miró aburrido por la ventana. El cielo sombrío no sabía cuando había una yupia ligera, y las nupes oscuras cubrían todo Tokio. Ha estado lloviendo durante cuatro días consecutivos. Oboro Kitahara sacó su teléfono y miró el pronóstico del tiempo y suspiró un poco. Dim-don. Justo cuando estaba a punto de apagar su teléfono, apareció un mensaje en line. Oboro Kitahara inconscientemente hizo clic en la barra de mensajes. Nakano Nino. He llegado a tu casa, y ahora todos están haciendo las preguntas del examen en serio. Junto con la noticia, se adjuntó una foto en la parte posterior. En la foto, cuatro chicas de cabello rosa estaban sentadas en el sofá de la sala de estar, tres de ellas miraban angustiadas el examen y una con el cabello corto se había quedado dormida sobre la mesa. Mirando el contenido de la foto, Kitahara Obscure no pudo evitar levantar las cejas. Parece que va a ser muy divertido en casa esta noche. La entrada del departamento de policía metropolitana de Tokio. Las finas gotas de lluvia golpean los escalones, produciendo un sonido nítido y agradable. Entonces nos vemos mañana, Sato Senpai. Oboro Kitahara sacó un paraguas del vestíbulo del departamento de policía metropolitana y luego le dijo en voz baja a Miwako Sato, que también sostenía un paraguas a su lado. Quizás por lo que pasó anoche, Miwako Sato apenas tomó la iniciativa de hablar con Eloy. Y cada vez que los dos se miraban en el trabajo, ella involuntariamente volvía la mirada hacia el otro lado. ¿Sigues siendo tímido hasta ahora? Pensando en esto, no pudo evitar reírse. Nos veremos mañana. Miwako Sato asintió levemente e inconscientemente miró así a su lado. Sin embargo, lo que vio fue la figura de la otra parte que se había dado la vuelta y se había ido, lo que hizo que frunciera los labios involuntariamente. ¿De verdad, por qué caminas tan rápido? Fuera del departamento de policía metropolitana. Cuando la puerta del auto se cerró, el sonido de la lluvia como una sinfonía también se aisló del exterior. Luego, tengo que ir a la tienda de conveniencia para comprar más ingredientes. ¿No sé qué les gusta comer a los cinco? Kitahara Oboro encendió las luces del auto y murmuró para sí mismo pensativo. Todavía tiene un poco de comprensión de Ernao, pero las cuatro hermanas restantes no tienen ni idea. Olvídalo, solo cocinemos algo de comida casera. Después de pensar seriamente por un rato, Kitahara Oboro dejó de pensar directamente. De todos modos, en lo que respecta a sus habilidades culinarias actuales, no importa lo que cocine, todos son igualmente deliciosos. Familia Beiyuan. Ah, estoy tan cansada, estos temas son completamente incomprensibles. Nakano Kazuka yacía sobre la mesa, mirando fijamente el examen bajo su brazo, y no pudo evitar quejarse en voz baja. En dos horas, entendió una cosa. Todavía hay un límite para lo último de una persona, y las preguntas que no puede resolver no pueden resolverse sin importar cuánto lo piense. Tan somnoliento, realmente quiero dormir. Mirando las preguntas de matemáticas en el examen, Nakano Kazuka no pudo evitar descansar su pequeña cabeza en su brazo y bostezó lentamente, las lágrimas brotaron de sus ojos azules. ¡Miau! En ese momento, un suave maullido llamó su atención. Nakano Kazuka miró hacia abajo inconscientemente y vio un gato títere blanco como la nieve flotando a sus pies, con un par de ojos azules de gato mirándola con curiosidad. ¿Resulta que hay gatos títeres en la casa de Beiyuan? Es muy lindo. Nakano Kazuka parpadeó y luego quiso estirar la mano y tocarlo. ¡Xiaomi! No los molestes en la sala de estar. En ese momento, sonó la voz impotente de Doraemon. Al momento siguiente, Xiaomi, que todavía estaba a los pies de Nakano Yawa, fue abrazada por Doraemon. ¡Miau! ¡Miau! ¿Tienes hambre? Te ayudaré a preparar comida para gatos ahora. Al escuchar el suave llanto de Xiaomi, Doraemon asintió comprendiendo, luego se dio la vuelta y entró en la cocina. ¿Eh? ¿Puede Doraemon entender lo que dicen los gatos? Nakano Kazuka abrió mucho los ojos, mirando a Doraemon que caminaba así a la cocina con algo de sorpresa. Robot realmente impresionante. Dos horas no es mucho tiempo, y pronto las quintillizas dejaron los bolígrafos en sus manos, y las expresiones de sus rostros se volvieron cada vez más aturdidas. ¿Estos son realmente los conceptos básicos? ¿Por qué se siente más difícil que los exámenes habituales en la escuela? Nakano Yotsuba suspiró, y la diadema de conejito en la parte superior de su cabeza también estaba ligeramente doblada hacia abajo, como un conejito que había sido golpeado con fuerza. Busqué estos especialmente, pero, Doraemon miró el papel de prueba frente a él y suspiró con impotencia, tu base es realmente ridículamente pobre. Originalmente, Kitahara Obscure mencionó que los resultados de las cinco personas no eran ideales, pero después de la prueba, se dio cuenta de que no era ideal. Esto simplemente no es en absoluto. Entre estos documentos de prueba, el desempeño histórico de Nakano Sanjiu es un poco más destacado. ¿Es realmente tan malo? Nakano Uyue se mordió el labio inferior de mala gana y no pudo evitar preguntar. Esto ya no se puede describir como malo. No es tan malo. Haré todo lo posible para ser tu tutor a partir de mañana. Aunque lo pensaba en su corazón, Doraemon todavía mostró una sonrisa y la consoló. Ya estoy de vuelta. Y en este momento, una voz vino de repente desde la entrada del corredor. Finalmente de vuelta. Al escuchar esta voz familiar, los ojos de Nakano Nino, que todavía tenía un poco de sueño, se iluminaron de inmediato. Rápidamente se levantó del sofá y caminó rápidamente hacia el pasillo con pantuflas pequeñas. Nino realmente no vino aquí a estudiar. Nakano Sanjiu dijo a la ligera. Los otros tres asintieron con la cabeza. Y en el pasillo. Kitara, quien abrió la puerta, vio cinco pares de zapatos cuidadosamente ordenados en la puerta, gritó como de costumbre y colgó su traje negro en la percha. Sin embargo, antes de sentarse y cambiarse los zapatos, escuchó el sonido de Deng Deng viniendo desde atrás. Al momento siguiente, Kitara Obscure sintió que su cabeza se hundía en una gran suavidad, y había una sutil fragancia que salía de la punta de su nariz. Bienvenido de nuevo. Nakano Nino abrazó la parte superior de su cuerpo por detrás con una sonrisa y dijo con una leve comisura de la boca. Sus brazos estaban envueltos alrededor de su cuello, y sus blancos y tiernos brazos tocaron suavemente la mejilla de Kitara Ogoro. Está bien, Ernao, déjame levantarme primero. Kitara no pudo evitar reírse. Nunca pensó que cuando abriera la puerta, sería recibido por el abrazo de Ernao. MMM. Nakano Nino asintió con los ojos ligeramente curvados y luego miró la bolsa de conveniencia que Ogoro Kitara había dejado a un lado. La bolsa estaba llena hasta el borde, y uno podía decir de un vistazo que se habían comprado muchos ingredientes dentro. Te ayudaré a hacer la cena más tarde. Los ojos de Nakano Nino se movieron ligeramente, y las comisuras de su boca dibujaron un arco gradualmente mientras decía. Tenía una idea audaz en su corazón. Lo haré yo mismo, solo para que pruebes mis habilidades culinarias. Kitara negó con la cabeza y dijo en voz baja. Después de cambiarse los zapatos, recogió la bolsa de conveniencia y caminó hacia la sala de estar. En la sala de estar en este momento, las cuatro hermanas de la familia Nakano estaban sentadas en el sofá, y los cuatro pares de ojos azules miraron con curiosidad a Kitara Ogoro, quien entró. Vamos a comer en mi casa esta noche. He preparado todos los ingredientes para la cena. Kitara Ogoro sonrió y les dijo. Esto, no es tan bueno. Nakano Mai dijo vacilante. Después de todo, los cinco vinieron aquí solo para estudiar y, por cierto, también cenaron, lo que sería demasiado problema para los demás. Está bien, y todavía queda media hora antes de que te vayas a casa, ¿por qué no comes en mi casa? Kitara se encogió de hombros y sonrió levemente. En ese caso, te molestaré Nakano Kazuka respondió con una sonrisa. Señor Kitara, por favor. Nakano Yotsuba sacudió suavemente su diadema de conejo y dijo. Dado que el examen de hoy terminó, las cinco hermanas de la familia Nakano se sentaron ordenadamente en el sofá de la sala de estar, observando con curiosidad a Doraemon revisar sus exámenes. Los logros históricos de Sanjiu son realmente buenos. Al ver el examen de historia de Nakano Sanjiu, Doraemon asintió aliviado. Finalmente, conocí a alguien que es bueno en el tema. Es solo un poco de memorización en clase. Sanjiu Nakano acarició los auriculares azules de audio técnica alrededor de su cuello con los dedos y dijo a la ligera. Tómense. La carne de la hamburguesa está blanda. Oborokitara miró la carne de hamburguesa quemada en la olla y miró con impotencia a Nino Nakano, que estaba a su lado tarareando una pequeña melodía. Si ella no lo hubiera detenido de repente, sin importar cuánto pensara en sus habilidades culinarias, no se habría confundido, ¿verdad? Obviamente, todavía te estabas divirtiendo en este momento, porque, al darse cuenta de las miradas que venían de tu alrededor, Nakano Nino levantó su delicada barbilla y tarareó suavemente con un humor feliz, ¿quieres girar la cara y negar a alguien después de disfrutarlo? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, no digas cosas tan inexplicables, Kitara Oboro se frotó la cabecita con las manos y sacudió la cabeza con una sonrisa, será mejor que vuelvas a la sala de estar y me esperes, y déjame ir a cenar. Por mí mismo. Si a Ernao se le permite quedarse aquí, me temo que llevará mucho tiempo preparar la cena. ¿Y qué? Yo también puedo ayudar. Nakano Nino dijo insatisfecho. Normalmente preparo su vento y cena en casa. Eso es todo, entonces ayúdame a lavar los vegetales verdes a mi lado. Kitara Oboro no se negó, asintió y dijo en voz baja. Después de todo, tenía que preparar la cena para siete personas y, aunque podía estar ocupado, perdió mucho tiempo. Solo lavar algunas verduras. Nakano Nino levantó las cejas, inclinó la cabeza y volvió a preguntar. ¿Esto no es menospreciarla demasiado? La sopa de miso de esta noche es para ti, y el tofu y las guarniciones están en el refrigerador. Sintiendo la mirada insatisfecha de la chica a su lado, Kitara se encogió de hombros y dijo. Después de escuchar lo que dijo más tarde, Nakano Nino mostró gradualmente una sonrisa de satisfacción. Gracias a la ayuda de Nakano Nino, la cena para siete se preparó rápidamente. En la sala de estar. Toma, esto es salmón frito con mantequilla. Kitara Oboro llevó el plato humeante en su mano a la mesa, luego miró a las quintillizas y Doraemon sentados alrededor de la mesa, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Desde que llegó aquí, era la primera vez que participaba en una cena tan animada. Él y Doraemon fueron las únicas dos personas que cenaron antes, y la villa de Nudo da inevitablemente se vería un poco desierta. Un ambiente tan animado es bastante bueno. Beiyuan se sentó en la silla, pensando a la ligera en la esquina de su boca. Huele bien. Es increíble, no esperaba que el señor Kitara cocinara tantos platos. Excelente cena. Como se esperaba del señor Beiyuan, usted es realmente asombroso. Cuando se sirvió el último plato en la mesa, las cuatro hermanas de la familia Nakano miraron el delicado arreglo en la mesa e involuntariamente dejaron escapar un suspiro. Dejando de lado el sabor, a juzgar por la exquisitez de la presentación, se trata nada menos que de unos lujosos restaurantes de alta gama. Entonces, me voy. Nakano Uye, que no pudo soportarlo más, juntó las manos y no pudo esperar para tomar un trozo de salmón dorado frito con los palillos en la mano y llevárselo a la boca. Bien. Con la suave masticación, Nakano Uye no pudo evitar abrir mucho los ojos e hizo un sonido de significado desconocido. Mai, por favor trata de no hacer ruidos extraños al comer. Nakano Nino levantó su cara lateral con las manos y dijo en un tono impotente. No sabía cuántas veces decía Uye, pero cada vez que comía algo delicioso, Uye exclamaba inconscientemente. Entonces, la cocina de Oboro está bastante en línea con el gusto de Mai. No pudo evitar pensar. Es demasiado grosero, no es una voz extraña. Tragando el salmón en su boca, Nakano Uye replicó en voz alta mientras se sonrojaba. La razón principal es que este trozo de salmón es tan delicioso, incluso mejor que el de Ernao. Ja. Nakano Nino se quedó atónita por un momento, y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. Este tipo, solo porque le dijo algo hace un momento, eligió burlarse de ella por el sabor de la comida. Salsa Mayue, ten cuidado de que Ernao nunca más te ayude con la cena. Nakano Kazuka bromeó con una sonrisa en su rostro, y luego también recogió los palillos y tomó suavemente un trozo de camarones fritos y se lo puso en la boca. Al sentir la retroalimentación de sus papilas gustativas, inconscientemente miró a Nakano Nino, que estaba sentado a su lado, su mirada se volvió un poco sutil por un momento. Parece, de hecho, es más delicioso que la cocina de Nino. No esperaba que los platos preparados por el oficial de policía Bayyuan fueran tan deliciosos. Los ojos de Nakano Yotsuba se iluminaron y dijo sorprendida. La cena estuvo deliciosa. Nakano Sanjiwa sintió con satisfacción y también dio su propia evaluación. Tengo bastante confianza en mis habilidades culinarias. Kitara dijo con una sonrisa. Su arte culinario LV5 no se obtiene por nada, con la adición de habilidades culinarias, incluso los fideos instantáneos son más deliciosos que los fideos instantáneos ordinarios. De lo contrario, Yumi Miyamoto no acudiría a él todas las tardes para tomar té negro cuando estaba en el trabajo. ¿Es realmente tan delicioso? Nakano Nino los miró con sospecha, y luego tomó un trozo de salmón y le dio un mordisco. La fuerte fragancia hizo que frunciera los labios y sus ojos azules se entrecerraron ligeramente. Como una persona a la que generalmente le gusta estudiar cocina y es muy exigente con la comida, Nakano Nino puede sentir naturalmente que la cocina de Kitara Oboro es mejor que su cocina. De hecho, perdió contra su mejor cocina. Ella suspiró un poco de mala gana. Originalmente, quería usar sus habilidades culinarias para sorprender a Bei y Yuanlong, pero ahora se ha invertido por completo. Sin embargo, dado que perdiste, entonces tienes que superar el pasado. No puedo perder contra Oboro en la cocina. Al pensar en esto, los ojos de Nakano Nino se volvieron gradualmente más firmes, extendió la mano y apretó su pequeño puño. Después de la cena, eran casi las siete de la noche. En la puerta de la casa de Bei Yuan, un automóvil negro se detuvo lentamente junto a la puerta, y mientras la ventana bajaba lentamente, Jian Duan también vio a las quintillizas y a un joven parado en la puerta a la luz de la luna afuera. ¿Ese es el tutor que busca la señorita Nino? Jian Duan pensó con curiosidad. Entonces nos vemos mañana, y recuerda saludar a la pequeña Dora de mi parte. Después de que Nakano Nino la saludó, felizmente siguió a las cuatro hermanas al asiento trasero del auto. Si no fuera por el temor de que el señor Jian Duan le dijera a su padre, según su carácter, definitivamente le daría un beso de despedida a Kitara. Es una pena que no pueda dárselo. Con la puerta cerrada, el auto negro arrancó lentamente y se alejó en la calle iluminada por la luna. Parece que en el siguiente período de tiempo, todas las noches se volverán tan animadas. Bei Yuan miró la brillante luz de la luna en el cielo y murmuró para sí mismo con las comisuras de la boca curvadas. No le gusta la sensación animada. Y en ese momento, una voz familiar y molesta vino desde atrás. Ah, hermano Kitara, no esperaba que vivieras en Miwa Town 2, chome. Al escuchar esta voz, Kitara Oboro de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿Cómo puedo encontrarte en todas partes? Cuando se dio la vuelta, lo que vio fue a Conan sosteniendo una bolsa de compras en una mano y saludándolo con la otra. Realmente eres tú. Bei Yuan Long subconscientemente mostró un par de ojos de pez muerto y dijo en un tono impotente. Oye, oye, ¿qué expresión tienes? Al ver la apariencia de Oboro Kitara, Conan no pudo evitar torcer la boca. ¿Eres educado? Entonces, niño, ¿qué estás haciendo aquí en el chome sin dormir en medio de la noche? Oboro Kitara sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió con un encendedor, la casa del doctor Ali, Al escuchar la respuesta de Conan, Kitara Oboro se sorprendió un poco. Recordó que cuando fue al Museo de Arte Medieval la última vez, vio a Mori Kogoro y Conan juntos, y los dos le resultaron muy familiares. También pensó que Conan vivía en Mori Kogoro. Olvídalo, cuídalo. De todos modos, no es bueno pensar tanto. Al pensar en esto, Kitara Oboro bostezó, arrojó casualmente la colilla de cigarrillo aún encendida al suelo y la apagó, y miró a Conan, que todavía inclinaba la cabeza pensativo con sus ojos marrones. No sé lo que este tipo está pensando de nuevo. Bei Yuan lo miró sin palabras, luego se dio la vuelta y entró en su patio frente a la luz de la luna. No tiene mucho tiempo aquí para jugar juegos de detectives con este chico afuera. Si tienes ese tiempo, también puedes ir al baño y darte un buen baño caliente. Hermano Bei Yuan, debería haberse mudado recientemente, ¿dónde está la persona? Conan levantó la cabeza y se detuvo a la mitad de sus confiadas palabras, miró a su alrededor con desconfianza, pero no pudo ver a Kitara Oboro en absoluto. Bei Yuan, ¿no sería volver a dormir? Conan avanzó dos pasos, miró la puerta cerrada y pensó con una ligera mueca en la comisura de los labios. ¡Qué tipo más desagradable! En el dormitorio del segundo piso, el vapor de agua se elevó del cabello negro mojado, Kitara Oboro colgó una toalla blanca alrededor de su cuello, sosteniendo una taza de té negro caliente en la mano, y caminó lentamente hacia la silla cerca de la ventana. En este momento, la lluvia fuera de la ventana se estaba volviendo cada vez más fuerte, y las intensas gotas de lluvia golpeaban el vidrio, emitiendo un sonido nítido. Sistema, regístrese en su casa hoy. Bei Yuan tomó un sorbo del té negro caliente, miró la lluvia fuera de la ventana y dijo en voz baja. Lugar de registro de hoy. Habitación de Oboro Kitara. Recompensa. Uniforme escolar original de Yukino Sita Yukino 1. ¿Por qué este tipo de cosas vienen de nuevo? Obviamente, las recompensas de check-in fueron bastante buenas hace unos días, pero ahora está aquí nuevamente. Kitara suspiró con cansancio. ¿Puedo preguntar si esta recompensa se saca o se deposita en el bolsillo de cuatro dimensiones? Depósitalo en mi bolsillo de cuatro dimensiones. Oboro Kitara golpeó ligeramente la mesa con los dedos y dijo en un tono débil. Ni siquiera sabía cuántos artículos extraños como este estaban almacenados en el bolsillo de cuatro dimensiones de Little Dora. Parece que voy a molestar a la pequeña Dora para que vuelva a ordenar el interior del bolsillo. El día siguiente. El clima sigue siendo tan sombrío como ayer, y las pequeñas gotas de lluvia golpean ligeramente el vidrio transparente, salpicando pedazos de agua. Kitara se frotó los ojos somnolientos, sacó un suéter negro del armario y se lo puso, y eligió un par de jeans casuales de color claro para la parte inferior del cuerpo. Ha llovido toda la noche y la temperatura exterior ya es muy baja, si te pones una camiseta debajo, te resfriarás fácilmente. Después de preparar el desayuno de hoy, Oboro Kitara despertó a la pequeña Dora que aún dormía y a Xiaomi que dormía profundamente encima de ella. Ustedes dos coman despacio, yo iré a trabajar primero. Después de comer el tamagoyaki en el plato, Kitara Oboro se limpió la boca con una toalla de papel, se levantó, recogió su abrigo y caminó hacia la entrada. Oye, ¿vas a trabajar tan temprano hoy? Doraemon tomó un bocado de tamagoyaki, miró el reloj de la pared y preguntó con tono de sorpresa. Solo son las 7 ahora, y Kitara Oboro solía ir a trabajar a las 8 y media como muy tarde. Esta es la primera vez que se ve a Kitara Oboro ir a trabajar tan temprano, es realmente extraño. Incluso a veces quiero ir a trabajar temprano. Kitara Oboro, con un cigarrillo colgando de su boca, estaba sentado en la entrada cambiándose las zapatillas y dijo suavemente con los labios. Entonces saldré primero, tú y si a Omi recuerden cuidar la casa. Después de exhortar, Kitara Oboro salió del estacionamiento privado de su casa. Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Después de salir del auto, Kitara Oboro abrió el paraguas transparente que sacó del pasillo ayer y caminó lentamente hacia el departamento de Policía Metropolitana. La lluvia fina como una aguja cayó sobre la parte superior del paraguas y rápidamente se deslizó hacia el suelo o a lo largo de las costillas. Buenos días, Miyamoto Senpai. Tan pronto como entró en el salón, Kitara Oboro vio a Yumi Miyamoto con un traje de tráfico azul cielo, luego de cerrar el paraguas en su mano, lo saludó con una sonrisa. HMM, ¿te suena familiar esta voz? Miyamoto Yumi hizo una pausa, pensando inconscientemente. Se siente como ese tipo de Beiyuan, pero solo son las 7 y 10, no importa como lo pienses, no puede ser Beiyuan. Al pensar en esto, Miyamoto Yumi giró la cabeza y, después de ver la figura detrás de ella, la expresión de su rostro se congeló lentamente. Es realmente Beiyuan. Yabai, ¿no le pasa algo a tu despertador hoy? Pensando en esto, Yumi Miyamoto rápidamente sacó su teléfono móvil y miró la hora en la pantalla, después de ver que todavía eran las 7 en punto, inconscientemente respiró aliviada. Afortunadamente, no llegó tarde, de lo contrario perdería su asistencia completa este mes. Después de todo, ella jugó Mahon toda la noche hace unos días y llegó tarde tres veces. ¿Qué tipo de movimiento irrespetuoso eres? Al ver su movimiento, la comisura de la boca de Kitara Oboro se contrajo. No es nada, pero cuando te vi, pensé que llegaría tarde. Diciendo eso, Yumi Miyamoto se palmeó el pecho con las manos y dijo con un tono feliz. Realmente no esperaba que vinieras hoy. Tan temprano. Tú, mujer, tarde o temprano te entrenaré bien. Kitara respiró hondo, luego se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. A medida que el ascensor ascendía gradualmente, no tardó mucho en llegar al piso donde se encontraba el departamento de búsqueda. El corredor, que generalmente estaba lleno de gente, se volvió un poco silencioso en este momento. Buscar en las oficinas de la primera división. Como llegó demasiado temprano, Miyako Sato, que generalmente estaba en la puerta para verificar la asistencia, no la vio. Es demasiado pronto, realmente no estoy acostumbrado. Kitara no pudo evitar hablar consigo mismo. Con un suspiro, abrió la puerta de la oficina y entró. ¿Eh, Kitara? Cuando se abrió la puerta de la oficina, Miyako Sato, que estaba procesando los archivos, levantó la vista inconscientemente y dejó escapar una exclamación. Inmediatamente después, bajó la cabeza y miró su reloj. No, ¿cuál es la reacción de ustedes? Es realmente doloroso, Sato Senpai. Kitara Oboro caminó hacia su escritorio y dijo en voz baja. Olvídate de esa mujer, Miyamoto Yumi, y ahora incluso Sato Senpai está mostrando esta mirada. Lo siento, no fue mi intención. Miyako Sato miró su mirada frustrada, inconscientemente extendió la mano y tocó su cabeza, y dijo con un tono de disculpa. Su reacción ahora parecía ser un poco hiriente. Una disculpa verbal no puede representar la sinceridad del mayor. Beiyuan levantó los ojos y miró a su alrededor, luego le susurró al oído pensativamente. Como solo eran las siete en punto, no había mucha gente en la oficina del departamento de búsqueda. No me hables al oído, me pica mucho. Miyako Sato suspiró suavemente, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Entonces, ¿qué tipo de disculpa quieres? Déjame morder. Kitara dijo suavemente. Punto punto punto. Mi Wako Sato parpadeó, lo miró a los ojos inconscientemente y se quedó en silencio por un momento. Este mordisco, ¿no debería significar lo que ella pensaba? No es tan bueno en la oficina, ¿verdad?